¡Buen día! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Dale, carajos! ¡Bienvenida, momi! ¡Bienvenidos, bebé! ¿Cómo andas? ¡Qué arriba arrancamos! ¡Bienvenida, Flor! ¡Ay, gracias, Ligitich! ¡Bienvenido, Nachito! Ya se hizo una boleta. De a poco nos van matando de a uno. ¿Qué pasó? Sí. ¿Dónde está Nacho? Mirá lo que es ese plano. Mirá, momi entra... Vos no te ves, ¿no? Acá en pantalla. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Perdón, esto ya sucedió el verano pasado. ¿En serio? Nacho no llegó al aire del programa, no sé si se acuerdan. El primer programa del verano pasado. ¿En serio? Ni Nacho ni Valentina. No. Nacho se quedó dormido. Ah, porque estaban juntos. Y llegaron a mitad del programa. No, no, llegaban al programa. Llegaron a mitad del programa. ¿No me hubiera despertado a Nacho en la casa? ¿Recuerdan? Todos por culpa de Nacho. Claro. Nacho se había quedado dormido. Y en este caso, lo que sucedió es que... ¿Qué es lo que sucedió con Nacho? I'm fair. Está en Miami. ¿Se quedó en Miami? Se quedó en Miami. Se quedó en Miami. Pero bueno, acá estamos, amigos. Acá estamos, acá estamos. Vuelve a poner la cortina esa que nos gusta. Ve la cortina nueva, escucha. ¿Qué es lo que sucedió con Nacho? Sí. Es verano y basta de boludeo que el churrito, que toda esta huevada que vos estás inventando a la mañana. Conmigo no, chicos. No. Nada, podemos empezar así. Sí, monito. ¿Está usted arriba que arrancó, moma? Mi amor. Amish, ¿qué te desayunaste? Que te vi muy temprana. Por acá me sorprendió. Yo basta de ser esa mujer liviana que fui en un 2023. Pégate al micrófono, a dos metros. No tan cerca vos, nenita, porque estoy toda transpirada. O sea, lo que soy es una torta frita. ¿Tuviste bien con la elección del negro, amiga, para el outfit? Sí. Yo me clavé este verde. ¿Sabés la uriola que tenía acá marcada abajo? No entienden lo que es mi zona T. Les voy a decir algo a ustedes. Perdón, T por. T por. ¿Por qué? T por. Mirá, si vos la vas a picantear conmigo. No, 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 no. Yo acá, en vivo, voy a lograr que este programa termine en besándose. ¿Qué decís? Momi. Lo voy a lograr. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ey! ¡Basta de tener que cubrir esto! ¿Cuánto tiempo más me van a tener callada? ¿Cuánto tiempo más me tuvieron amordazada? ¡Ay, ay! Más de un tiempo más tengo que resistir esto. Pasé viajes, navidades, cumpleaños. ¿Navidades? Toda azotada. Toda azotada. ¿Azotada? ¿De qué habla? Estuvo callada una semana, momi vino con todo. ¡Ya, momi! No me importa nada y lo hago por el público. Porque yo me debo a mi público. No a ustedes, mangas de farsantes, hipócritas y soretes. Comenzá con el programa. Pero es que ya comenzó. Es esto el programa. A mí el programa se largó. Claro. Vos eras mi amiga. Ya no lo sos. ¿Por qué no? Ya no lo sos. Mirá, cuando necesite que te preste los borsegos y todas las cosas que no trajiste en las tres valijas llenas, que trajiste llenas de no sé qué. ¿Y vos qué trajiste? ¿La valija vacía? No, me te total bien a la estúpida. Es verdad. Porque aparte, fíjate, ella te preguntó las tres, cuatro cosas que le servían a ella. No, a la estúpida. Claro. Te vas a tener que poner la bota bucanera con taco, con estileta. ¿Vos trajiste una bucanera con taco aguja? No, solo tanga y bucanera taco aguja. Ahí se va a hacer todas, homi. Tanga y bucanera. Te veo bien igual. Es para un 20-24 bien arriba. Sí, la micha. Tanga y bucanera. Tanga y bucanera. Y puede ser un buen programa también del USU. Un programa a las 12 de la noche. Tanga y bucanera con momi. Tanga y bucanera. No está mal. A la medianoche. Sí. El bozo, te juro por Dios. El bozo. Toma, pasale. El bozo. Pasale a la micha unos refuerzos. Mirá cómo quiere hacer buena letra. Nada me va a callar, mi amor. Toma para el Martín Bosi. Nada, mi amor. Se limpia de hoy. Bienvenida, Valentina Yudica, a la temporada número 3. De verano. Hermosa. Tercer año, ca. Qué loco. Tercer año. Acá estamos. Hemos pasado tantas cosas. Estamos grandes, eh. Ayer nos acordábamos. Ayer tuvimos un viaje con Valen en auto hasta acá hasta el estudio, después ir a buscar la comida. Fuimos, vinimos, fuimos, vinimos. Fuimos, vinimos y recorrimos bastante nuestra historia en Luzu. No tanto, no. O sea, vino a mar. Bueno, sí. Ayer dijimos, el primer verano fue un verano en el que hubo bastantes inconvenientes. No tuvimos heladera todo el mes. No tuvimos heladera. La casa se cayó. La casa estaba cansada. Flor casi muere. Antes de llegar, volcamos con el auto. Claro, Flor casi muere. No teníamos heladera. La casa estaba cansada. Abríamos la alacena y nos quedamos. Casi no tenemos casa. Casi no teníamos casa. Casi no tenemos estudio. Cuando llovía teníamos que improvisar en el balcón de la casa, que ahí nació la canción de Aunque el sol no está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Está muy presente, eh. Yo pedí sol en Brasil, todo el mundo me cantaba esa canción. Mirá. Y tuvimos todo tipo de problemas con la salud también, porque había una pandemia. Mucho COVID. Y así todos decíamos, lo recordamos con un verano muy feliz. No lo recuerdan todos. No sabemos si Flor, dijimos. Claro, bueno, Flor por un accidente. Sí, fue un verano oficial. La verdad que fue un verano bastante averiado, qué decir. Claro, claro. Pero bueno, pero dentro de todo ese esquilombo... ¿Tienes que te diga que estuvo lindo? Estuvo lindo. No, no, no. La verdad, la verdad. Estuvo lindo, estuvo lindo. Bienvenida. Bienvenida a Marielena Evo. Oficialmente a esta tercera entrevista. No dice nada como productora. Bienvenida. Bellísima, bellísima, divina. Está muy arriba. Mariela, antes de que arranque el programa, metió un grito de desahogo y como de... Ya me desperté, o sea, me levanté, abrí la ventana y dije... Así. Todo así. Perdón, Pulpo, creo que satura tu micrófono, Pulpo. ¿Es mío? Hay uno que se está quejando. La gente se está quejando de un micrófono que satura fuerte. No sé qué. Lo cambié en un segundo. No, perdón, y hace unos días Marian, no sé si les mandó a todos Pero a mí por lo menos me mandó un audio Diciéndome, estoy muy contenta con el equipo Vamos para adelante, muy motivacional Sí, qué pesado Me encantó, me encantó Sí, se nota que sos nueva, mi amor Porque después de los cinco meses Esto es en declive, esto cae Y arrancan todos Después sacan careta Mami es una vedeta en la... En la... Ojo, es la primera temporada de verano de Mami en Luzu No saben cómo me pone a mí el verano Aquí cámara miro, perdón Ahí está, acá, tené de frente Ahí está, no saben cómo me pone el verano a mí Los que me conocen, no me conocen de verdad O sea, vamos a conocer la verdad a Mami en este verano Y conviviendo Sí, sí, sí Mami versión verano Mami tiene un cuarto con baño en suite pegado al mío Sí, Nachito te cagué, te lo digo públicamente Y no me importa porque vine sin caretas Y sin ningún tipo de problema Pero cuál es ese lema con el que vino, que vino sin caretas y sin problema ¿De qué? Porque antes siento que era como la buenita del grupo Ya no Ah Y me gusta hacer esto Perfecto Ojo lo tiene abierto ahí, chicos, el mic Bienvenida Tati Roast Antes como productora de Un Churrito a la Mañana Ahora como oficialmente CM de Nadie Dice Nada Bienvenida Connie Para ir a que este ya no es tu laboral ¿No? O sí No entiendo Viene de una mano Perfecto Bienvenida Bienvenido Pulpo Ahora sí, cambió Cambió la silla Una por la otra Muy contento Bienvenido Pulpo A la tercera temporada de Nadie Dice Nada Bienvenido Gaspar Vidar A esta tercera temporada de Nadie Dice Nada Hola, hola Que ya lo hemos dicho antes Pero lo repito porque el público llega nuevo Y estamos en otro programa Pero Gaspar, Pulpo, Juli y Luquita Están acá laburando De la mañana hasta la madrugada Prácticamente sin dormir Para que estemos así al aire Y se vea tan bien todo Ya dijimos que vamos a hacer un listado De todos los que laburaron Porque la gente, la obra Claro, no, sí, obvio Vamos a hacer un listado con nombre de todos Impresionante Me queda saludar a alguien de aquí A la gente, saludo ¿Tenemos cámara afuera o todavía no? Sí ¿Sí? A ver la cámara de la gente Ahí está ¡Ah, mirá! Luquita Genio Grande Luquita Che, mirá lo que es eso Y hay más gente del lado derecho Están saliendo al aire Saluden Mirá Y hay más gente acá de este lado Sí Así que se pueden acercar al parador María del Mar Donde estamos este año Que es Tres Carabelas y Avenida del Mar Justo esa intersección Estamos en el parador María del Mar En donde hay un barcito hermoso Hay un restaurante Podés tomar algo Podés comer Y está todo bárbaro Y encima te lo cocina María de la Nubica Si te descuidas ¿No? Porque va a estar acá Acá Podés venir, pedirle champán Don Periñón Que la gente le pide Y está Chocho Le andan pidiendo todo el tiempo Sí Nachito me está amenazando Me dice Forra, pagá derecho de piso Sos nueva No, no, no Pero perdón, pero derecho de piso No, no 20 años de carrera Tengo 20 años de carrera Poneme mi apertura Yo pedí un tema musical para mí Perdón Subí a ver No, pues ya hay que llenar Salís a bailarlo con la gente Subílo, subílo, subíle Subíle Dale el micrófono Dale el micrófono Sale Mumi Con la movida de verano Muy actual todo Abrí el micrófono Abrí el micrófono Ahí va Subíle, subíle, subíle fuerte la música Sí, sí, sí No te caigas, no te caigas Van a haber muchos invitados Hoy cantando Donald en vivo Subíle, subíle el micrófono Subíle, subíle el micrófono También va a estar Sergio Dalma Donald, ¿qué? ¿Qué es tu video? Momento, se vende chipá ¿Cuánto está chipá? No, churro, mami Churro, no chipá Chipá calentito Enseguida Corte de Corpinio La gente Che, ¿sabés qué me hace desacordar? A Mirta Legrán saliendo en la terraza de... De Mar del Plata De Mar del Plata Amo, amo Es muy eso, ¿eh? ¿Vos sabés que yo una vez fui al programa de Mirta en Mar del Plata? Ahora que lo pienso ¿A pararte ahí? No, pasé por ahí, lo vi Dije, uy, Mirta Había mucha gente igual Pasaste y dijiste, uy, Mirta Sí, era más chica Me llevaron de vacaciones a Mar del Plata los papás de Juli Ah, no tus viejos No ¿Qué tema? Era irse... Mi papá se queja mucho de Mar del Plata porque es ciudad Él se va, tipo, claro, me como, monte hermoso A tu viejo le dio mucho los huevos en el tránsito y estacionar, ¿no? Sí Él es el típico Una vez, cuando estaba en el bailando Tuvimos una gala, no me acuerdo cuál Y les dije, vamos a merendar todos juntos después de grabar Porque la grabación era de tarde Y eran las primeras veces que yo tenía canje Entonces dije, vámonos, en un lugar Sobre una historia increíble, pegadísima Mis viejos, esos tipos que están convencidos de que no hay lugar para estacionar a ningún lado Y arrancan a putear antes de que se suba a la camioneta Se volvió Lanús No No encontró No, no merendó No merendamos Discutimos Fuimos con la camioneta Fuimos discutiendo que no había estacionamiento antes de que no haya Llegamos al lugar Le dije, papi, esa no puede ser la gente en Capital Imaginate que estaciona en alguna parte Vamos a un estacionamiento Empezó a las puteadas Nadie merendó Me dejó mi departamento Se fueron a Lanús Todos peleados Mentira Verdad Yo tenía un hambre encima Qué raro Es bárbaro eso Igual Le damos vueltas y nos volvemos a Lanús Todos peleados Te juro Pero viste que Y papá, así loco, creasme Entendemos Estás completamente convencido De que no va a haber estacionamiento Y no vas a encontrar lugar Me cayó bien tu viejo, Vale Es lo más Es un personaje ¿Ustedes quieren que yo me meta de fondo o me meto? No, por duda Cuando vos me des Mira, ni siquiera voy a necesitar Primero, gente Público querido que está del otro lado Tengo imágenes ¿De qué? Público querido Me voy a sacar los lentes Me voy a sacar los lentes Para que la gente vea Que yo digo la verdad Y que voy de frente Porque esto es un juicio oral ¿Eh? Y en los juicios orales Las cosas se dicen de frente Viajes ¿Con quién compartía habitación? Florencia Florskazmins Peñas ¿Con quién? ¿Acá en la casa? Todos creían que la compartían Como mi jardina Pues no ¿En qué viajes? Cortito Los más cercanos Miami 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 ¿Dónde queda Miami? El último viaje, corazón Recordalo Lo recuerdo, Amilla Nosotras compartíamos habitación Todas las mañanas Te despertaba como un español neutro divino Que te hacía estallar de la risa ¿Lo recuerdas? ¿Acaso lo recuerdas, idiota? Claro, lo recuerdo cuando llegabas a mi cuarto Para pegarte tu sordo a la ducha A ella no le sale Ella quiere hacerlo, pero no le sale A ver, a ver, hable A ver, a ver ¿Recuerdas yo como llegaba a la habitación? Amiga, me bañaba y te hacía chistes Te levantaba de humor, ¿sabes? Yo me levantaba de humor Pero chucha No le sale, no le sale Intentemos Ella se pone dislacia cuando hablamos así Yo le dije, oye, amiga Practiquémoslo Y estábamos todo el tiempo en la habitación Hablando de esta manera Es que a mí, tú sabes, amiga A mí me encanta eso, ¿sabes? Pero a mí no me sabe No le sale Ella dice que no le sale Pero yo insisto que a ella le puede salir Si nosotros lo practicamos a diario Sí, amiga Nosotras podemos Sí, amiga, ¿sabes qué? Me hinchaste las pelotas, amiga Tengo una foto tú ¿Qué? Y Nicolás Zonchiato besándose ¿Cuál? Déjate de joder, amiga Déjate de la mentira Déjate de romper la pelota, amiga ¿Qué es el chavo? Aparte que va a estar todo el programa Secándose el bozo así Déjate de romper la pelota, amiga Chicos, todo el programa Sí va a estar Todo el programa Se va a estar haciendo esto ¿No te entiendes? Bueno Sí Ay, Dios Che, tenemos muchas novedades Primero, me gustaría Primero hablar con Nachito A ver cómo está ¿No se lo podemos llamar? A ver, tal Llamémoslo A ver en qué está Mínimo que nos pongan Mucha voz gramática No, no Yo si falté Y estoy afiebrada ¿Sabés cómo te exagero? Mínimo que no pueda hablar Mínimo que no pueda hablar Eh Voy a llamar de una Está enfermo No sé cuándo llegará ¿Llega para el churrito A la mañana de mañana O hay que cambiar el programa? Hoy para acá ¿Y está para hacer el churrito A la mañana de mañana O va a estar medio liquidado? ¿Por qué le preguntamos ahora? Está muy bien Tenés un punto Eh Che, tremenda la cantidad de gente Somos 73 mil personas en YouTube Y 3 mil 800 en Twitch Amigos Increíble Increíble Extrañaron, perras Terrible Nos extrañaron, es verdad Sí Qué lindo Yo los extrañé también, eh En serio, yo también Che No, de verdad Sí Fuera de chiste Y más allá de que, bueno Estoy diciendo la verdad La gente ya lo sabe A mí me tenía que enterar de tu vida por historias No va esto así Nosotras que compartimos tanto tiempo Y que sabemos tanto una de la otra El día que vos hables Sabes que yo me hago un ahogado Pues yo puedo hablar Pues no hay nada que ocultarlo en tu caso Pero en mi caso Yo pego un hundido Cierre, qué malo ahí Cierremoslo a mí a mí Bueno ¿Llamó a Nacho? Llamalo, sí, sí Pensé que estábamos llamando Llamalo a Nacho A ver, a ver, a ver No me respondí igual No me respondí Sí, sí Le mandó a Le mandó a A Momi que le cagó la habitación Igual siempre Creo que es el buen augurio de los veranos Que no esté en esto El primero No El primero Yo tuve el accidente Y aparte tuve COVID Entonces llegué como para la segunda quincena Hermosa ¿Sabés? Como metí unas vacaciones ahí Piki Perdón El segundo verano ¿Qué pasó? Faltó Nacho con Valen Y el tercero Nunca arrancamos un verano Nacho está esperando Está esperando que lo eche ¿Estás? Nunca empezó un verano Con equipo completo Es verdad que es una Y es el buen augurio El año que viene Ya canté Me toca a mí No, no, no Esto no es así No es así Capaz me enfermen las Europas No, no, no No es así No es así A ver Hola Nacho ¿Podés colgar? No 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 ¿Cómo podés colgar? ¿Cómo podés colgar? ¿Qué tiene un contestador Que dice ¿Podés colgar? Creo que es uno de los automáticos De la empresa Qué raro todo Estamos llamando a Nacho Chicos Está toda la gente expectante Mirá Dame público Expectante Público está esperando a Nacho Ahí Muy bien Me gusta porque ustedes no tienen pantalla Cuando yo digo público Aquí están ustedes Público No se escuchan del otro lado Obvio Hay parlantes Público Mami Mami Ay los amo Ahí está ¿Viste? ¿Puedo contestar de nuevo? Muy Hola Nacho Pero la puta que lo parió Pero si te entiende Cuando me responde Lo vuelvo a llamar ¿Pero qué te haciendo? Si no caes acá también Pero si te... Si no caes acá también Con el celular en la mano ¿Sabes que para mí Ni nos tiene puesto? No, no, no Si no nos está... Si no nos puede decir De todo lo que hablamos hasta ahora Bien pedo Chicos Si le respondió a Mami Sí, nos estaba viendo ¿Dónde está ahora? Nos debe estar mirando Imagino Yo creo que... ¿Qué es eso? Ah, que está jugando Che, eso... No, si vos tenés fiebre No tenés energía para eso No vas a andar Haciéndote una pajota De aburrido En la cama Me gusta Flor Como primera temática de verano 11, 54, 74, 0, 6, 6, 8 Si tenés fiebre ¿Te da para una paja? ¿Estás ahí la mano? ¿Qué tema? 11, 54, 74, 0, 6, 6, 8 Aparte las de ustedes llevan Bueno, la nuestra también Depende de cómo lo hagan Se nos lleva su laburo Y su esfuerzo Sí Es más fácil Iba a hacer un comentario Y me lo guardé Hácelo a mí, cha Dale, dale No, pero es más... Es que... Hay mucha... No No, pero me acuerdo Cuando yo era chica Que uno tenía Sus primeros novios Los niños que están acá afuera Les pueden... No hay mucho niño Pero viste que claro No sabés Todo lo que estás haciendo Lo estás aprendiendo El primer beso Le contás a tus amigas Cuando la tercera vez Que nos vimos Ya me tocó el culo Bueno, es la tercera vez Que nos vemos Lo dejo Y me acuerdo Que cuando yo tenía Que hacer eso A cogotarle la gallina Al otro Y... ¡Perfecto! No, no sabés Entonces... ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, me parecía Completamente incómodo Y me parecía algo Como que ustedes tenían Que tener otro mecanismo Porque aparte, claro Una toda doblada Todo el brazo Solo el derecho Exigiéndole todo el esfuerzo Es mucho No hay que apretar, ¿eh? No, no No hay que apretar No, no, no No, no Claro No, no, no Bueno, Asti Bueno, bueno Bueno, somos Luzu TV ¿No? ¿Qué esperaban? Que hablemos de economía ¿Estamos llamando a Nacho? A verlo ¿Cortó? Hola Cortó Hola Hola, perdido Hola, loguito ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Nachito? Bienvenido ¿Quién otra voz? No es él Bienvenido a esta temporada 20-24 Nadie dice nada Bienvenido Uy, abajo está Perdón, perdón No es Nacho, chicos No es Nacho Es para que vean que es verdad Que no falté a propósito Aunque igual me di cuenta Que yo no sé Al principio del programa Es cábala No, 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 no empecemos con esa Porque no es, no es así Esa, no, no, no Es Aguatioli No, pero me enfermé Es Aguatioli Sí, me agarró una gripe hace tres días ¿Hace tres días que estás con gripe? Hace tres días que estoy con fiebre Mi cumpleaños la pasé enfermo malísimo ¿Cuánto tenés de fiebre? No, ahora me tomé Ibu hace poco y me bajó Pero ya en un ratito arranco para allá Nacho, ¿te puedo decir algo que te va a molestar? Pero yo te lo voy a decir porque soy una persona sincera A ver Loco, creaste Estás todos los años quejándote que cumplís el 31 de diciembre Que tu cumpleaños es una verga Que querés que pase rápido Te terminaste enfermando el mismo día de tu cumpleaños Sí, puede ser, puede ser Pero bueno, ya está, ya está Mañana ya voy a estar bien y mañana voy a estar ahí ¿Vos? ¿Vos que hacer el churrito a la mañana o no? ¿Llegás para eso? Y voy a irme ahora en dos horitas algo para allá Llegaré a las seis de la tarde Perfecto, perfecto Nachito, ¿qué tal? Acá Momi te saluda ¿Cómo estás? Con vos no quiero hablar ¿Qué es el graf? Hablamos con Nachito Está con fiebre Hablamos con Nachito Coma, está con fiebre ¿Hay signo de admiración? No 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 hay Ah, bien Nachito Te quedó la peor habitación Y quería felicitarme No, Momi, Momi Con vos la quiero hablar No es la peor, eh No es la peor Con vos no quiero hablar, Momi Nada Yo pensé que habíamos forzado una amistad Y no Acaba de romper el 20-24 Se dispararon la guerra ¿Sabés cómo desplegó toda la ropa, no? Se la metió ahí No, acá me... Pero me imagino Sabía que iba a suceder Sabía que iba a suceder Sabía que iba a suceder Sabes qué es lo que pensé yo? Al ser una cama cucheta Que vos te caigas de arriba Al ser chiquitito No pasa nada Eso rebota ¿Qué cama cucheta? Yo al ser más grandota Tengo unos huesos Que se pueden romper Ponme una cama cucheta Sí, sí, la tuya es cucheta Al final porque cambió la... Cambiaron las camas en la habitación Me estás jodiendo No Escucha, tío Me estás jodiendo No, no Pero si viene Kate Si viene Kate Ella puede dormir O vos arriba Sos más liviano, creo Sí, y abajo ella Claro Kate va la segunda semana Escúchame Momi Momi Más te vale Que metas un chongo diferente Todas las noches Porque si no te va a hacer La vida imposible En esta cama En esta casa En este cuarto Amor Feliz año Lo digo en serio Momi viene con esa Con ese objetivo ¿Qué? Con él Siento que hay mucho Hay romance en la casa este año Yo siento que hay vibra de amor ¿Ah, sí? No voy a arretar Pero siento vibra de amor En la casa Solo voy a decir eso Bueno, para que yo estuve Yo estuve muy amorosa Dejando ahí las habitaciones Yo me acordé Del comentario de Nachito Y mientras venía acá Para la costa Decía, che ¿Cómo será el tema De la repartija De una habitación De este pique pan? Yo Me comporté bien ¿Por qué? Flor muy divina Ahora Lo que yo pensaba era Le dejaba el cuarto A Momi arriba Para que después Cuando venga Santi Estén juntitos Uno al lado del otro Ya que son re amigas No, no Preferí Ah, porque Nacho y Santi Compartirían baño En esta ocasión Lo que pasa es que Momi se puso a pensar En ese tocadiscos Que te regaló Santi Y dijo Ellos tienen que estar juntos Ahí estuvo bien Mi amor, anda Que Santiago te regale a vos A mí no me regaló nada En todos estos años De amistad Y a vos ya se te hace El amiguito Así que Momi, se te ve un pezón Puede ser, eh No tengo ningún problema Que Paty ya amanezca En Pinamar Otra cosa te iba a decir El amiguito es un pezón A los camas Pero la oqueata Muda, muda, muda Yo soy mudito Tarado Bueno Tiene pregunta Sí El pulpo Tiene la mejor cámara De vuelta, ¿no? Sí Se ve muy bien Y las chicas también Y las chicas también Abrazo, Nachito Muchas gracias Este digo ya una cábala Sí Es una cábala constituida Sí, sí, sí Che, les voy a contar novedades De este año Que vamos a empezar a probar aquí ¿Qué pasa, mami? ¿Estás sin aire? ¿Qué viene? Es que las calorías de la Navidad Las estamos largando para afuera Bueno, no, ¿qué me decías? Novedades ¿Vieron que nosotros tenemos la apertura por lo general? Que son tres temas que elige uno todos los días Sí Que venimos, no sé Los lunes le tocaba a Nachito Los martes le tocaba a Mami Miércoles le tocaba a Flor Jueves le tocaba a Málen o al Pulpo Y era tipo más de producción No, no, Santi Y el viernes me tocaba a mí con las cumbias Bueno, eso lo vamos a cambiar No va a haber más aperturas No Lo hicimos mucho tiempo Lo hicimos mucho tiempo ¿Para? No, no, no Música va a seguir habiendo ¿Cuántos cambios? Música va a seguir habiendo La gente dice No, no Por suerte se lo toma bien el público No, no La concha de tu madre No, no La apertura No, sin música no hay vida No, no Sos un pelotudo Forro Se lo está tomando muy bien Qué bueno Sí, pero eso no tiene nada que ver Con las aperturas Sí Eh, ya la cagaste Qué pelotudo Forro Bueno, también, tranqui ¿A quién cagaste? No sé a quién cagaste ¿A quién cagaste? ¿A quién cagaste, pelotudo? Te vamos a llevar de dedos la cara Sí No, lo que va a suceder ahora Que lo vamos a probar ¿Eh? Por eso yo te volví a las aperturas ¿Viste cómo es esto? El programa lo voy a arrancar yo solo O sea, arranca el programa Yo voy a decir, buen día, buenas tardes, buenas noches Estoy yo sola para acá Sí Voy a ir presentando a cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes va a tener que ingresar con un tema que elijan O sea, todos los días van a tener que elegir un tema Ahora no es que una vez por semana tres Si no es que todos los días un tema del mood para el que estén Y van a entrar caminando y se sientan en su lugar Haciendo una coreo de contempo Me encanta O sea No, no, mentira, una coreo de contempo No, 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 pero es como libre albedrío Si yo quiero también entrar, ingresar con más gente Podés producirte una apertura tuya Con bailarines o lo que sea Hay que empezar a laburar Podés entrar con... Claro, claro Sí, creo que eso es lo que estás buscando, Nisha Hay que entrar con una propuesta a la mesa Hay que entrar con una propuesta No los voy a presentar siempre a todos en mismo orden Entonces con el que entra de repente va a haber un mano a mano ¿Entendés? Hasta que presenta al otro Puede que algunos me digan Che, hoy entramos juntos Presentarnos juntos y hacen algo juntos ¿Entendés? Perdón, ¿me estás mirando por algo? No, no, te estoy mirando Ay, ya sé cuál va a ser la apertura de mañana de ellos dos Somos novios Mantenemos un cariño lindo Y la gente se ríe Pues los dos sentimos de mutuo amor profundo Quiero arrancar con la cetralina Creo que estoy para probar un poquito de cetra Bueno, entonces mañana Y bueno, tenés que armar algo para vos Yo abro el programa Yo presento No, mira, no quiere hacer laburar a nosotras No, no quiere hacer laburar a nosotras No, no quiere hacer laburar a nosotras Yo, bueno, de alguna forma voy a meter yo mi cumbia en algún momento ¿Hay algún tema que quieran escuchar ahora? Porque no vamos a hacer ahora la apertura Aparte no está Nacho Sería medio al pelo No, no podemos poner el tema que nos identifica, Micha? Es el tema de este verano ¡Oh no, Gaspi! ¡Ay, sí! ¿Y así podés venir acá con nosotras a la venta? ¿Podemos con el Gaspi? Ponelo Y podés hablar afuera con la gente Sí ¿No? Arre Justo murió la cara Sinvergüenza de Manero Angelita Torres Carina la princesita Ximena Arriba que arrancó la nueva temporada 11 cuarto de la mañana, amigos ¡Arrancó el diálogo! ¡Arriba! ¡Enero! ¡Dale, Pina Mar! Sinvergüenza Bandido, atorrante Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque digas que cambiaste ¡Qué temazo, loco! Y tú lastimaste Y ahora que me puse buena ¿Te acordaste? Siempre fuiste una sinvergüenza Bandida, farsante No me cuidaste Me heriste Me usaste Si, a la cosa del año nuevo Cantando esta canción a los gritos Yo bastante puesta Los bellos estaban yéndose Yo llegué a los gritos Como la onda Ah, estábamos yéndonos a la fiesta La Boomer Fuimos ¡Qué bien la pasamos! ¡Qué bien la pasamos! ¡Qué buena que estuvo la fiesta! Sí ¿Qué onda tu año nuevo, Mami? Mi año nuevo Bueno, mi año nuevo fue Con amigos Con materiales Pero son materiales Que yo ya también los conocía ¿Con amigos sin materiales? Sí, porque son los amigos de la Luca Sí, no te hagas que a más de uno le quiere entrar Claro Materiales no para mí Porque la verdad son chicos muy chiquitos Pero eran materiales para el resto de mis amigas Para Luchi ¿Y se jugó? ¿Se jugó? Sí, las chicas siempre juegan Son pibas que les gusta mucho el deporte Bien, bien Me pasó algo muy grosso A ver Va, grosso no, incómodo Que no sé si alguna vez a ustedes les pasó Porque en esto de estar soltera Que está mal visto Viste que No sé si es de machismo Si tiene que ver con el machismo o qué Pero como que la mujer soltera Tiende como que está mal visto Que de alguna manera te tenés que poner de novio No Esperá, bacharlemos de eso ¿Sucede? Sí ¿Es así? Es de cuando una mujer está soltera Es como que hay algo que hay que arreglar ahí Sí, tal cual Y al hombre no Y al hombre no No Y eso me da bronca, viste Como que siempre de alguna manera Y no Y hay que No, si uno está bien solo Y uno se va a conocer Vos decís que la gente no puede entender Que una mujer puede estar soltera y bien Total Piensa que Piensa, claro Por decisión Por decisión propia Como que Hay que enganchar algo Sí Y no es así Bueno Y particularmente me pasó Con un famoso conductor ¿Qué vas a contar? No Ah Con un famoso conductor Que es amigo Y yo lo amo a él Porque él tuvo una buena intención conmigo Pero me quiso enganchar con alguien De una forma muy extraña Un conductor de televisión Te quiso hacer gancho con otra persona ¿Uno que vino al programa? Sí ¿Uno que Este Me va a matar ¿Es amigo de un mono? ¿Uno que es amigo de un mono? Está bien la pregunta Sí Ah, ya está Ya está Arma un grupo de WhatsApp Con un amigo de él Él Y yo No Perdón Ah, es buena la técnica No, bueno No, buenísima Queda completamente expuesta No, no, no me entendés Ah, vos no sabías Yo no sabía Vos entraste un grupo Que estaba Varasi y otro más No Amigo de un mono Conductor ¿Qué estamos hablando? Y el grupo Creo que se llama Ahora me voy a fijar Se tienen que conocer No Ay, no es espectacular Para, es buena Es se tienen que conocer Entonces él dice Bueno Yo necesito que ustedes dos se conozcan Yo tengo que ir a cuidar a las Bendy Así que Y se fue Háganse cargo Y se fue Armó un grupo Se tienen que conocer Metió a momia a un chabón Y se fue Y se fue a la mierda Es bárbara, eh Excelente Pobre Yo nunca más le contesté A su amigo No Porque me dio calor ¿Le viste la foto de perfil? Obvio Que no le va a mirar ¿Y qué onda? No No, no tiene Yo no miro lo físico Florencia Todo magro busco Ah ¿Y te escribió el flaco? Sí Pero después se terminó yendo Porque escribía Escribía, escribía Y yo nunca contesté Che, pará Qué feo No, no, no No me gustó No me gustó Y quedaste mal Con el amigo de un amigo Sí Y le estoy pidiendo De verdad Publica No sabía de qué manera Abordar este tema Y por suerte Este es un espacio Que a mí me permite ser No, está chocho el pibe Que lo hayas hecho acá 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 en vivo Pará Y qué te Porque me causa intriga ¿Qué te puso el chabón en el grupo? No sé porque nunca lo abrí Ah, te dio hasta O sea, procrastinaste algo Que te incomodaba Sí, mal Sí, mal, mal Eh, ya te digo Pobre flaco Se terminó yendo al grupo también Boludo Pero es rara la que hizo el gordo A ver Es rara A ver Que está mal Pero no está tan mal Primero solo mal Pero me gustó que se fue Y los dejó solos Ah, es que No hay más grupos en común El gordo también se fue No me acuerdo cómo se conoce Y se tienen que conocer ¿No era? Se tienen que conocer Pero se fueron todos del grupo ¿Y vos también te fuiste? No, yo no No, yo no ¿Cómo hago para buscarlo? Bueno Y no, no, ya está No lo vas a encontrar Pero es raro No, sí O sea, si tienen pensado Hacerlo con un amigo No lo hagan Para mí no es mala, eh Para mí no es mala Me parece una buena De hecho me gusta el nombre Se tienen que conocer Mirá Acá está ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré A ver ¿Había foto de perfil? Perdón ¿Por qué tenés Así Puesto el nombre del ¿Él es? ¿Darío? ¿Él es Barassi? ¿Kike? No, no, no ¿Qué pibe pelotudo? Pero sos boludo, momi Ese no es, momi Si él puso Los presento Los presento Es de mis mejores amigos Se me Se me Cuso Claro No tiene que ver, momi No fue Barassi El que te unió No, sí No está acá Hay tres personas acá Porque ese es otro grupo Pero es lo mismo Pero te hicieron lo mismo Le hicieron lo mismo Ay, mirá Yo me había dado cuenta ¿Vos pensaste que era otro? No, pero a mí me lo hizo Barassi, eh Hola Él es de mis mejores amigos La Romis Después se pone raro Es Kike Usal Es Kike de Miami Dueño de Telemundo Mandale beso Le mandamos un beso Pero no le digamos Pero que no era Barassi, entonces Sí, es Barassi Ah, y él te vendió Te puso Es la estrella de Argentina En estos momentos Están los personajes de gente Le puso La vendió Como que estaba Y la Val Y la Val No, es una simulación No, porque Pará, pará Pará, pará Pará Se pueden tomar un café Ah, y acá dicen Él El que te presenta Fue para Taylor De Los Ángeles Che, pará Juega fuerte el chabón Momi Es Universal Telemundo Pero es gente No estaba para esta categoría Pará, pará ¿Puedo dejar de leer? Está divertido, está divertido Porque el chabón pone Wow, qué presentación El que se la presentan Sí Y abajo el chabón pone No sé si está despierta Porque allí hizo función ¿Te liquido? Es Kike Pero acaba Acabo de acordarme Que tenía que haberlo presentado antes Aunque cada uno sabe Que le hablé del otro El chabón te pone Hola Romis Un abrazo Me quedo hasta el lunes Por si acaso Ah, jugó fuerte Y ahí apareció Momi No me dejó leer lo que puso ella No, no, no Porque quizás hay gente comprometida No, pero vamos a decir nombre Momi ¿Cómo vamos a prender fuego a alguien? Yo quiero encontrar el grupo No de nuevo Ya no de nuevo Ah ¿Sabes? Che, bueno, bien No, ¿sabes lo que iba a decir? ¿Qué? Que sentimos con Flor nos pasó Escuchamos mucha historia de Año Nuevo Las tres historias que me O sea, las tres personas con las que hablé Respecto a su cena de Año Nuevo Me contó que hubo discusión Y me llamó la atención Y al mismo tiempo, no Tiene sentido Las familias se pelean Pero bueno, Año Nuevo Es un momento donde para mí hay mucha energía ¿Viste? Ahí dando vuelta de balance de año Sí De nostalgia de lo que pasó De lo que no pasó Sí 1154-740668 Contanos qué algo Qué particular Cómo pasaste Año Nuevo Y qué cosa particular sucedió Viste, hay algo para La perlita Sí, la perlita de tu Año Nuevo Porque es verdad que escuché Más que nunca Historias de peleas Y de picadas en Año Nuevo No de picadas de salami y queso De picadas de que se pelearon Y que terminó todo mal Sí 1154-740668 El nuestro fue un año nuevo muy particular La pasaron juntas las familias Ustedes dos Estuvieron divinos Sí ¿Estos son los 30? Perdón, tengo para mostrar esos videos ¿Eso está pasando? A ver, para Sí, mostrará Mira, 11 y 22 en este momento Son Somos 76.000 personas en YouTube Amigos Tremendo Impresionante Y 4 ¿Qué hace 8.000? 80.000 personas 80.000 personas Nos extrañaba la gente Y yo a ellos Fíjense esto Para, voy a duplicar Estos videos no los vi todos Pero bueno Mira En un momento de la cena Empezó a aparecer Un karaoke Que trajo la familia de Flor Y si hay un karaoke Y hay un micrófono ¿Quién se empieza a acercar A la situación? Pero claro que sí ¿Tenés pulpo? Sí Mirá Tu viejo presente Pero mirá Con las manitos en el bolsillo Se empieza a acercar No sé si quiere cantar hoy No, no, que ella está buscando el tema Como que no quiere la cosa Lo agarraron desprevenido Ah, pero va a cantar entonces Fíjate Y después como termino, ¿no? Fíjate lo que es ese tren Es una serie Es una serie la situación No, no, no Es para que hagan una película Argenta Sí, sí, sí Me casé con un boludo, Flor Hacela Hacela Che, me comentaron Que ya están hablando Con los de Janos Eventos ¿Por qué? Para el casamiento No No, no, ya Temomi Por favor ¿Qué estás diciendo? Amigo Era fuerte Parecía exagerada No sé si parecía exagerada Era una historia fuerte ¿Cómo fue lo que contó? Contó que su perro Perdón, a ver yo voy a contar cosas Pero no pasa nada Voy a contar algo que contó él Que el perro era muy picante Con otros perros No con las personas Y que una vuelta iba caminando Y saltó un enrejado Había otros perros Haciéndose los picantes Y el perro saltó Los hizo correr Hasta que se cansen No Cuando se cansaron Fue, los meó Y se fue Ah, un perro inteligente Esa fue la historia Que contó A mí me pareció fantástica Genial Sí Flor dice que exagera Yo no sé Era muy chico Pero yo supongo Que habrá exagerado Digo, el perro habrá tenido La viveza de decir Voy a cansar a estos perros Para que una vez que frenen Por el cansancio Yo los meé Y me vaya victorioso Cuatro versus uno Déjame dudarlo Yo elijo creerle Yo elijo creerle Porque para mí es un historión Y para mí va bien Cómo se nota El cherno cuando hace Buena letra de entrada Y todo lo que el suegro diga Todo le va a caer bien No, no Y el día anterior Fue cuando tomó el mate a la casa Eso lo contamos recién Hubo una situación En la que íbamos Bueno Hace me gusta Hace me gusta Que se va Pero si lo contamos En el programa anterior Mira el WhatsApp Mirá ¿Qué contamos? ¿No lo contamos en el programa anterior? Mirá mi WhatsApp ¿Qué es el WhatsApp? Por favor A ver si podés ayudarme con eso ¿Qué pasa? Una que te guste Me manda a Mitch A las 11 y 11 Ahora ¿Tenés foto? Pará ya A las 11 y 23 Agrega Porque no lo mandó de una ¿Tenés foto de ustedes dos Besándose linda? ¿Qué? Y bueno chicos Porque ¿Pero qué es el video? Mami no entiendo ¿Qué te está preguntando? ¿Qué es esta foto? Me llama la atención Que Andrea Tawada Mi vecina Me ha llamado Feliz año hoy Andrea Tawada Hola Flor Aquí Andrea Tawada Tu vecina Feliz año Sospechoso Andrea Tawada Feliz año igualmente Apareció Andrea Tawada Mirá bien Quiero decirles algo Son la única pareja Del medio Que son lo más Marginal Que se les pueda ocurrir ¿Pero por qué? Porque cuando a una pareja Del medio Se los empieza a descubrir Vos decís Wow En un aeropuerto Tremendo Como se los descubre En Punta del Este Las imágenes De ustedes ¿Qué? ¿No podemos ir a un chino? Perdón ¿No podemos ir a un chino En Pinamá? No, no, no Se los dio en el chino ¿Tenemos esas imágenes Para que se muestren? Fíjate ¿Las podemos tener por ahí? Las busco yo Creo que las subió El ejército de LAM El ejército de LAM Primero Yo vi que Gossipiame Subió una foto nuestra Yo en Maya Por Dios Cuídenme Decí que la G de Gossipiame Me la pusieron en la panza Muchas gracias Muy amable Yo voy a estar alejada De Flora Todo el verano Porque ya veo Que la van a fotografiar Y yo ¿Otra en el chino? ¿Otra dónde más? Con tu buzo En la historia de Tati Tati me mató Yo toda entre casa Es tremendo Por favor Es la antipareja De famosos A la china suerte Se la vi con la Audi En Miami Autodescapotable Cosa No Nosotros yendo Compramos una balerina Aparte Porque eso es lo que Habíamos No había ni sal en la casa Nadie Y van a Vinieron todos a pasar A la casa nuestra Que estamos acá Y me llama mi mamá Diez minutos antes Y me dice Escuchame ¿Hay papel higiénico Y rollo de cocina? No No hay nada Entonces pasamos a comprar Y fuimos a comprar Una balerina Un rollo de cocina Un repasador Un papel higiénico Porque no había en la casa Lo equipamos Lo equipamos Lo equipamos Pero bueno Ahí nos va a dar ¿Te puedo decir algo? No sos bueno como fotógrafo No No, no No saquemos ese tema Mami No saquemos ese tema ¿Por qué sacamos ese tema? Ayer me empezó a hacer chistes Y le dije Me sigues haciendo chistes Y me voy a enojar de verdad ¿Por qué sacamos ese tema? ¿Qué tema querés sacar vos? Yo le busco todos los momentos Todos los momentos Nadie me lo pide Yo busco los momentos Armo la escenografía Saco A él yo le tengo que pedir Me saca Me saca Todo torcido Un cacho de techo Poco cielo No mi amor Cursito ¿Qué sacas? ¿Qué sacas? ¿Qué tema saca momi? Cursito Ahora Ya de fotografía Estás muy flojo No lo traigamos ya Te va a garpar ese tema A la mesa No garpar 11 54 74 06 68 Están llegando audios De perlitas De a ver ¿Tenés pulpito para mandar? Sí Buen día Feliz año Nuestra perlita Fue que Nos peleamos con la vecina Porque después de las 12 Salimos a la vereda A escuchar música Y a escabear Estábamos tomando un fernecito Y se enojó por la música Era un parlantecito No era muy potente Pero bueno Se enojó Llamó a la policía Nos salió a los gritos Así que nada Discusiones Esa fue nuestra perlita No te podés quejar En Año Nuevo de la música Joder puta Andá a dormir ¿Cómo estás a quejar En Año Nuevo de la música? Por favor Y de última dormí Con el parlante acá Bájatela Dejá que otros sean felices Olvidá Ese egoísmo No me gusta Raro 11 54 74 0668 A ver Dame otro Hola chicos Bueno Mi Año Nuevo Fue bastante particular Porque mis abuelos Literalmente Nos dieron la espalda A los nietos Porque nosotros Los nietos Estamos en otro partido político Que ellos no votaron Y como que Mezclaron la política Con eso Y a nosotros como nietos Nos dolió un montón Porque Primero que nada La política es algo Muy feo Y mezclar eso Con política Me parece una Estupidez grande Y bueno Mis abuelos Dicieron pasar fiestas Solos Y nosotros Nos quedamos como What the fuck Y bueno Nada Pasó eso Y ahora encima Viene el cumpleaños Mi abuelo Y no sabemos Si lo va a festejar Mi abuela Pero pará ¿Qué hicieron Particularmente? Y los abuelos No fueron Como ellos participaban De otro partido político Dijeron Nos quedamos Lo pasamos solos No podés No se puede arrancar El 2024 Igualmente me gustan Estos audios Porque desromantizan Un poco Las fiestas Hay que desromantizarlo Para mí Las fiestas Tienen una presión De que sabemos Que todos Están juntando Que tiene que salir bien Que no sé qué Que me veo con tal persona Que no veo así un montón Y capaz no hay feeling Pero nos juntamos igual Y mantenemos esta imagen Y es menos ¿Viste? Yo creo que cada vez Se rompe más La gente se junta Con amigos Digo con amigos Con familia Lo que sea Pero bajarle un poco La expectativa Y la presión De que tiene que ser Esa foto soñada Todos vestidos de blanco Y además también Después de las 12 No obligatoriamente Hay que salir a bailar Si te dan ganas De irte a dormir Ándate a dormir A mí me está pasando Mal He sido chica Y sabés las veces Que dije no Tengo que salir Porque es año nuevo ¿Cómo no voy a salir? Y capaz estaba cansada Capaz no había ninguna buena No sé Ningún buen plan Es verdad Y también priorizarse uno Y decir ¿Por qué voy a ir a la cena Con la familia Que por ahí No está del todo bien Por solo Seguir un Mandato Claro Un mandato De que hay que juntarse Si no te lleva bien Te lleva bien Y no sentirse mal Por quedarse en tu casa solo Pero está bien hablarlo Porque no se habla mucho Y hay mucha obligación Atrás Te tenés que juntar Y en las redes sociales Obviamente tenés todas Imágenes de Che, estás saturando Un toquecito ¿No? Acá Estás haciendo eco Entonces está bueno Está bueno Está bueno escuchar Esta otra parte 1154-7406-68 A ver, tira otro Buen día Bueno Yo estaba volviendo De la cena De año nuevo Con mi novio Tipo 4 de la mañana Estábamos yendo A tomar el tren Y tenía más o menos 40 minutos de viaje Hasta la casa de él Y no aguantaba Me estaba cagando encima Así que cuando llegué De la estación Tuve que ir corriendo A un matorral Que había cerca Y tuve que cagar Ahí Y me tuve que limpiar Con una bolsa Una tote bag Una bolsa reutilizable Porque no tenía otra cosa Pero bueno No había alternativa Arrancó bien el pibe Qué divino Bien, lo solucionó Garcando en un matorral Sí, sí Hermoso Espectacular ¿Cómo arrancaste? Garcando en un matorral El año nuevo Bueno, quizás trae suerte No es mala Sí, sí Total Uno más, a ver Hola chicos Buenos días ¿Cómo están? Bueno, yo la pasé para la gente Literal Discutí por mi familia Porque me dijeron No me vinieron hace tanto Y me dijeron que estaba gorda Y eso no Me irritó un montón Porque son cometeros Que a mí suman Y bueno Uno está pasando por varias cosas Con el cuerpo De uno mismo No hay que hablar de cuerpo Sí Ay no Pero además esos comentarios Igual es imposible también Es imposible pretender Que el resto no te haga Comentarios sobre el cuerpo Ya fue O sea Lamentablemente Tenés que aprender A que no te Que no te afecte No es que le estoy echando la culpa Ni en pedo Pero Sí, pero que sí es verdad Uno piensa que va a cambiar Y hay gente que no va a cambiar Y no va a dejar de decirte esas cosas O ese simple comentario de Che, pará de comer Como que eso ya te limita O el comentario tipo Che, sí, te ves bien Pero olvidate A partir de los 30 Se empieza a caer todo Bueno, pará Pará un poquito Tengo 29 Qué sé yo Sí, sí, sí Como esa situación Vos a Micha Lo pasaste con una Biodecodificadora Con la que yo me biodecodifiqué Maravilloso 22 o 21 años ¿Hicieron cosas raras En tu año nuevo? Mirá Ella nos dijo Antes de las 12 Nos tiró las cartas No nos conocíamos Yo sí conocía a todos Pero todos no se conocían Entre sí Ah Entonces Nos tiró las cartas Y después Hicimos una ronda Y ella dijo Que teníamos que mirar A nuestra derecha Y a la persona que teníamos A nuestra derecha Desearle algo nuevo Algo bueno Para este año Bien Y fue re lindo Empezamos a llorar Arrancamos muy sensibles Pero es una manera también Qué loco igual Estar con gente Que no conoces Y jugar a eso Sí Y desiarte No sé Como que yo La mire Lo mire Ese chico que está ahí Con la mochila Apoyado Que ni me registra Lo mire Me inspire algo Le desea algo bueno Para que arranque el año Que es hermoso ¿Y te pusiste a llorar? ¿Y a quién te tocó Desiarla a vos? A mí me tocó A María Eperalta Una productora De La Flia Mira La conocen Sí, seguro la conoces La que tiene el cartel Sí, sí, sí Ella Está bien Perfecto Che Y Estaba Nati Cochufo Cantante de comedia musical Sí Sí Estaba ¿Quién más estaba? Bueno, estaba La Luca En toda la banda En toda la banda Bien A ver, uno más Hola chicos ¿Cómo va? Buen día Mi anillo Básicamente arrancó Con mi suegro ofendida Y sin hablarme Porque el día anterior Les contamos a mis suegros Que con mi novio este año Nos casamos Y le mostraré a Anillo Y no me habló más No Y después de eso No me habló más El 31 Y el primero Tampoco Así que bueno No No Pero pará ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo eso? Mirá que tiene Mirá lo que No, no Éramos tan pobres ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Valen Bien, bien, bien Me gusta, eh Las quiero El curso de cerámica Le dije a mí Habrá un abanico Algo Yo con la hoja así plana Me abanicaba Pero mirá lo que hicieron Sirve, che Es una ternura ¿Sabés que sí? ¿Sabés que? No, no A mí ni me hicieron A mí que me maten, eh A mí bárbaro Ay, qué bien ¿Está volviendo, Flota? Ay, sí Lo necesitaba No, no Es que acá, claro Sí, sí Hace calor Es como dijimos recién En un churrito Primer programa Primer programa Empezamos a ver Todo lo que sucede Claro Hace calor Estamos acá Lo bueno es que vamos a adelgazar Acá ¿Viste cuando atrás? Sí, no sé Yo estoy viviendo a base de churri Medialunas Y la verdad No No se trata de cuerpo Claro No se trata de cuerpo Por lo bueno es que vamos a adelgazar No, el pibe que se contradice Deja, deja Rico, no pasa nada A ver, otro Hola chicos Buenos días ¿Cómo están? Bueno, yo la pasé para el ojete Literal Eh, discutí por mi familia Porque me dijeron No me vinieron hace tanto Y me dijeron que estaba gorda Ah, esto ya escuchamos No, bueno, me irritó un montón Porque son cometeros que No, me mató Chicos, acabamos de escuchar a la chica que Zarpado No sé si estamos para Oh, Liz Si estamos para llamarla Eh La suegras se puso a llorar Y se enojó Porque se van a casar Claro Es terrible Igual Es tristísimo Porque después te casás Y sabés que tu suegra no te quiso Eso en algún momento cambia Y aparte al mismo tiempo ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué tema? El tema suegras, eh No, estamos todos locos ¿Cuál es tu problema? ¿Qué? ¿Que estuve antes con mujeres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? No, le voy a cortar ahí ¿Qué cosa? No, le voy a cortar ahí La picha es la más ¿Qué dijo María Ángeles? ¿Qué dijo María Ángeles de la relación? Bueno, Mami, ¿sabés? La próxima No, mi amor Nadie me va a parar ¿De qué relación, Mami? Yo soy un tren bala La tuya con Flor En los tres manas no paran ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Creo que quiso decir que los tren bala no paran Volví más disléxica ¿Qué querés saber, Mami? Yo ya lo sé, mi amor Yo quiero que ustedes No, no, ¿qué querés saber? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Que hasta me apura, mi amor! No sabes a quién estás apurando Siento, viste Bueno, dale, ¿qué querés saber? Hablemoslo, no sé Blanqueámelo, mi amor A mí no porque yo ya lo sé Pero ¿por qué no se lo blanqueás A todo el público presente De que vos y Flor Jamín Peña Están en una relación Y muy enamorados? ¿Perdón? ¿Qué piensa que la gente afuera? ¿Tenemos la cámara afuera? Sí Es tremendo No se escucha No sé si se escucha No es Se viene el circo O Kiamina La carpa La carpa Con Carlitos ¿Qué querés que te diga, Mami? Que me confirmes Lo que yo te estoy diciendo ¿Qué querés que confirmemos? Que ustedes dos son pareja Pará Flora Mándame eso que te pedí No, no, no ¿Qué es que no? Mándame eso que te pedí, linda Mándame eso que te pedí ¿Sabés qué? Porque yo me acordé Que Santi en Miami Le sacó una foto Pero como sé que no saliste favorecida, amiga Y yo te cuido No, ¿cómo que no sacó una foto? ¿Dónde no sacó una foto? ¿Cuándo no salió? No pudo sacar ninguna foto ¿Cuándo me llevaba algo cuando estaba en Chapán? Callá El abanico no va más No ¿Sabés que siento más calor? Ay, Dios ¿Sabés qué? Me ponés un ventilador acá adelante Bueno, decilo, dale Tanto que me apuraste, mi amor ¿Qué querés que diga? Que me confirmes A mí no porque ya lo sé Sino que se lo confirmes a la gente Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Con un beso? No Por favor, chicos Somos adultos No, no, no No sé cómo salir de acá No sé por qué vos te hiciste guapo tampoco ¿Qué? ¿Hay audios de qué? Amiga, demostrá lo que es tener ovario Si hacés este cargo vos No, no, no Yo no necesito, eh Si no Pero me apuraste, me apuraste Y te achicaste como un agua viva Ay, me siento de 15 Bueno, está bien Ay, tirame la música Pará, yo no estoy ni siquiera entrando en el plano No Póntame solo a ellos Mandame un audio Cambime un tema Ay, se puso colorada Contá que te gusta el buen delimón No estoy bien ahí Me tengo que cambiar Cansada ¿Se ponen ahora? Es que es como los nenes florecen Sí, yo Es que acá me queda la pata abierta ¿Dónde es? No se ve igual Igual no se ve por suerte No se ve ¿Va a ser? Sí, ponete ahí Ponete ahí ¿Vos pensás que esto es el recorte que después levantan en todos lados? ¿Te puedo ir a retocar? No, no, no Te retoco la ojera, el flequillo, todo Porque esto es lo que se va a levantar Esto es una conferencia de prensa Estoy a punto A punto de tirar todos los papeles Y están ¿Qué dice a pie? ¿Qué dice a pie? Pon una marca de agua No, no Bueno ¿Cuántos suspensos más le vamos a meter a esta película? ¿Pero qué falta? Liam Nielsen acá ¿Quién? Liam Nielsen Liam Nielsen quizás Con esta película de suspenso Vamos, mi amor A rodar, a rodar mi vida Ok, para no dar vuelta más a la situación, ¿no? Porque si no nos sacan fotos Parece que No, parece que somos dos boludos Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida Lo dije, ¿qué voy a decir? Sí Abrazo Y bueno Nada Sí, son esas cosas Ay, pasa que yo voy a llorar Pero bueno Sí, son esas cosas que uno no elige Y te pasan Y te haces cargo Así que Eso Sí, estamos juntos ¡Sí! ¡Bien, chicos! ¡Sí! ¡Bien, chicos! ¿Qué es eso? ¡Qué momento, hermano! No, yo no entiendo nada Pensás que hace cinco años lo miro Y es otra vez Otra Otra vínculo, ¿entendés? Entonces es como ¡Uh! Pero bueno También dijimos Ya está No sabíamos si había que decir no Pero se da tanto una situación Que también es insoportable Bueno, ya está Lo decimos Lo aclaramos y seguimos todo igual Pero no, no, no Pero bueno Quería decir eso Tampoco vamos a dar una charla Sobre lo que nos pasa Pero por lo menos decir Por lo menos lo que siento yo Para que se entienda Sí Eso Estoy un poco sin palabras Y en pausa Porque, bueno Yo también En pocas veces estuve tan nervioso Como que, repito Nos conocemos hace un montón de años Y el vínculo tuvo Otras maneras Y ahora mirarnos Y ser estos Es loco Porque no estamos acostumbrados Y siempre nos miramos de otra manera Pero Bueno, qué sé yo Eso A uno las cosas le pasan Y uno se hace cargo o no Y en esa estábamos Y supongo que también Estábamos viendo Qué era lo que nos pasaba Y que tan en serio iba Y bueno Y al final estamos Hasta las manos Confirmo Eso Un abrazo Ya está Un abrazo Sí Sí Un beso Sí ¡A la gente! 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 Voy a llevar los anillos yo No, 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 pará Ay, viste, quería desmentir porque me vivían vinculando con él Y necesitaba sacarme este tema de encima Necesitaba sacarme esta presión, de verdad Te está alejando solteros, amiga, si no ¿Qué dijimos? Él se puso de novio Y a mí, yo la verdad agradezco esto Voy a, bueno, ahora voy a hablar en serio No, voy a decir esto Que agradezco porque que ustedes estén juntos Es como que también nos calma el grupo Y yo soy una señora grande, que me hago la jovial Pero entiendo como que, viste ¿Vos estás contenta por sentir que vamos a salir a bailar menos? Sí, como que va a estar más tranqui, ¿me entendés? Es más familia, mate, bizcochito Lo que me gusta, viste, María Ángeles Benítez No, no, y aparte metimos Metimos fuerte, rápido No, no, y también quiero que se, o sea Más allá del año nuevo y todo Bueno, ponerle que a mi vieja le cayó en el año nuevo la ficha Pero tampoco, nadie sabía nada Mi primo tampoco La mamá de Flor se entró un día antes del año nuevo O sea, para que se entienda la situación Pero aparte, para año nuevo no lo planificamos así Año nuevo no es que fue porque nosotros estamos O sea, como yo vengo a pasar acá como siempre Entonces, viste que yo a todos invité a que vengan acá a pasar año nuevo Y bueno, justo vino Flor y la familia Pero nadie más quiso venir Si venía momi, estaba momi también De hecho vino Gaspar, El Pulpo, vinieron todos Como que estaban todos invitados a venir Y bueno, se vio así Y se vio así Y dijimos, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disfrutarlo Es un crecimiento lindo y por qué hay que reprimirlo Totalmente Las cosas lindas hay que comunicarlas Y es hermoso que lo puedan decir Cuando se sienten seguros Cuando ustedes saben También se conocen hace mucho Y este nuevo vínculo que creció ahora Nada, se los ve plenos Al menos yo que los tengo cerca Es hermoso lo que les digo Nosotros por el momento nos miramos y decimos Somos nosotros Es como que de repente la realidad se volvió rara ¿Entendés? Se volvió como distinto Uy, como que son los mismos personajes Pero algo cambió muchísimo Sí Nos cagaron Momacho Investiga Pero bueno, espérense tranquilos Que dentro de la empresa Hay gente que sigue cogiendo Que está culeando Sí, y no se sabe Y que en este momento hay gente en la empresa Que sigue cogiendo Así que Momacho va a seguir investigando Por otros lados ¿Hay más? ¿Hay más cosas? Hay más cosas ¿Hay más cosas? Ok, ok Bueno Me escribe Franco Piso Me escribió Franco Piso Que quiere hacer un análisis de la confirmación No sé qué tan análisis va a haber Es que lo haga No, yo creo que el beso habrá sido raro No sé Es que sí, me da mucha vergüenza Primero que me da muchísima vergüenza No, me gusta el beso Y segundo que estoy toda sudada Y me agarró y yo tipo Y pensé, nos vamos a chocar los lentes Pero no nos lo chocamos No, yo no Igual me besaste de tu perfil La cagada acá es que los dos tenemos el mismo perfil Basta Mara, a ver fotos en las que nos va a tener que modificar Y yo voy a estar del lado izquierdo ¿Me entendiste? Y ya que no nos saquen fotos yendo al chino Todo puede ser Sí, claro No, yo voy a flor en la playa Y si me ven a mí de fondo, no Recórtenme Por favor Pero bueno Bueno, ya está Ya está Listo Un beso menos de encima Arrancamos el año más tranquilo Bueno, somos Flojitos Sí, totalmente Salud, gente ¡Salud, gente! ¡Feliz año! ¡Por el amor! Por el amor Por la responsabilidad afectiva Por los vínculos Por el tratarnos bien El cuidar Menos guerra Y más paz ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pasó? ¡Familia Paz Mundial! ¡Tremendible! Estás llamando a Nacho, chicos Debes querer decir algo No, no, no Lo voy a conectar Y bueno Debes querer decir algo Lo voy a atender ¿Qué estás? Lo llamo, lo llamo Llámalo Personal ¿Me querés la tía? ¿También quiere saber? Me escribió la tía Me felicito a la tía ¿Se acuerda la tía? La tía del uso ¿Se acuerda la pregunta? ¿Ustedes me están jodiendo? El fomo de Nacho No, boludo ¿Por qué? Pero esperen un día Hijo de Ramil Vergas No puede ser el centro de todo Flaco No, pero quiero Quería estar ahí Momacho investiga Todos los hijos de puta Estaba mirando acá en Twitch Y grité en mi casa Solo como un boludo ¿Qué gritaste? Grité Grité O que a mí no es real O que a mí no es real Qué boludo Este, bueno Está bien, sí No sé qué decir Para mí el beso estuvo medio truco Pediría otro Sí, sí, sí Otro beso para el sí Con una música Bueno, yo estoy de acuerdo Pero también porque me quiero poner mi perfil Basta No, porque Imaginaba porque ¿Por qué no me voy a poner un beso? Ponete como ya quieres No, pero Para mí que se paren Para mí que se paren Que vayan al medio de la gente afuera Para que los portales puedan sacar el beso verdadero Es un montón No tenemos la cámara todavía Es un montón Un piquito Para, 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 para Que no puedo Poné Twitch que tiene en medio de él Nacho, no se quiere perder la vista ¿Qué quiere perder? ¿Qué lo quiere poner en Twitch? Para, ya estoy, eh ¿Qué está? ¿Qué? ¿Quiere ponerlo? Nacho, estoy para aquí Dirijan la situación, dale No, no, la gente que está grabando es increíble Dirijito, Nacho Sí, yo también No, no, no Sí, así me sube el engagement Se va a la puta No, no, no Qué vergüenza No, no, no No, es que a mí estas cosas de verdad me dan mucha vergüenza Ya estoy mirando, eh, cuando quieran, eh Me gusta la panza Ya estoy mirando, eh Ya estoy mirando, dice Sí Sí Pero para, es decir No, no, no Es un piquito No, es un piquito Una cochinada No No, no, es un piquito ¿Me están cambiando el lugar de verdad para? Sí, no, no Que no sea corto, eh Que no sea corto, eh No, no, no No, no Como Mirei Pati No, no No, no Eso va Sin lejos Sin lejos Sin lejos ¡Para, no, paro! ¡Nacho, mi tal! ¿Saben qué? Para, Ángel ¿Saben qué me pasa por un momento? Veo esto y digo ¿Qué carajo se está pasando? ¡Para, que se va a la puta! ¡Para, que se va a la puta! Ustedes no están viendo esta situación Es una pecera, ¿no? ¡Para, no podemos mostrar! ¿Podemos mostrar eso, Tati? ¿Podemos mostrar eso? ¡Para, que se me hiciera una barca! ¡Dale! 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 ¿Qué? ¿Se me escucha, Valen? ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No le dijo! ¡Ay, chicos! Estoy para que todos los días arranqueemos el programa con unos vecinos ¡No! ¡No! ¡Bulpo! ¡Vení a chaparme! ¡Vamos! ¡Bulpo! ¡Bulpo! ¡Vale! ¡Bulpo! 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 Giro computers ¡Bulpo! 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 Creatamos la habitación. Ag perder mis hijos Bueno, a todo esto está llegando Lucra Va a cantar en vivo acá para todos nosotros Vamos a hacer la sección Hola perdida ¿Estás bien, Flor? Estoy bien Más tranquilo Se los ve regios y se los ve frescos ahora No, no, es que de verdad De verdad, vamos a blanquear algo Que charlamos ayer Dijimos, bueno, ya está Es al pedo también No queríamos tampoco hacernos Uy, qué misterio, uy, no sé qué, no sé cuánto Cero, pero también era parte de Saber qué nos pasaba a nosotros Y para qué, no sé, es como una Es importante, laburamos juntos Compartimos mucho tiempo, muchos viajes Hace muchos años Entonces dijimos, bueno, ya fue mañana de alguna forma En nuestro espacio, que es este, donde nos sentimos cómodos Con nuestro convivio y todo, ya está, digámoslo Como para cortar con cualquier Claro Y poder estar tranquilos también Porque imagínate que no podíamos ir a ningún lado Los tres fuimos a jugar a los jueguitos Acá pusimos que estábamos Mar de las Pampas Estábamos acá en Pinamar Claro En el chino nos agarraron comprando una balerina Ya está Y además, ocultarse por algo que no tiene sentido Claro Pero también entiendo que está bueno que lo cuenten y hablen acá en su programa Que es como la familia Cuando vinimos para Pinamar Lo trajimos a mi primo Y mi primo me dice A la media hora me di cuenta que estaban juntos Pero yo pensaba que era todo show para el programa Me dice Yo pensaba que era toda una mentira armada para el programa Como eso, tampoco lo... No, no, no sabía nadie Mis amigos se enteraron hace muy poco Pero porque sí, no sé Estábamos viendo qué nos pasaba Pero bueno, ayer dijimos Bueno, mañana lo contamos Bueno, en qué momento, cómo Bueno, está Entonces, ya está Cortemos esto, digámoslo y sigamos Este... Pero bueno No, no puedo creer en la que estamos Yo tampoco Yo tampoco ¿Qué hay? A ver Sí, me gustan audios Audios lindos Chicos, muchas gracias Gran regalo de cumpleaños Por lo que necesitaron esta vida Feliz por aquí a mí Estamos, estaba llorando Estaba emocionada Me mato igual que pase eso Ay, gracias, loquita Eh, a ver otro Ay, no puedo dejar de llorar, chico Aguante o que a mí Aguante la patria Aguante la monogamia Aguante o que a mí No, la amo Patria es monogamia A ver otro Igual no es monogamia con nuestro vínculo, ¿no? El Tano Más te vale que hacer monogamico Se lo juro El Tano que a mí sabe A ver otro Después de la declaración de Nico Eh, creo que podemos volver a confiar en los varones Y, y nada Es increíble esto Aguante que a mí Y, y vamos que, que cae un cambio en el género Vamos, vamos Me da esperanza ¿Un cambio en el género? ¿Vos entendés que hay toda una comunidad esperando volver a confiar en los varones? No la podés cagar Porque si la cagás No, no, perdón Es a mí y a un montón que estamos acá del otro lado Bueno, bueno, bueno Es verdad ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? No está apagado ese micrófono, no se escucha Estoy amenazando, por favor, abrime Acá somos todas amigas de Flor Vos le llegas a hacer algo Y va a ser público y te vamos a reventar ¿Ok? No, no, no Mirá, yo como de la misma manera Me pongo un traje de madrina Por esta situación, de la misma manera Me pongo el traje, pero de villana De asesina Si vos le haces algo No, chicos, tranqui, no hace falta No, no, no Y toda esta gente que está acá, todas las chicas también Te caímos todas juntas Todas Así que tenés cuidado, ¿ok? No, no, bueno, bueno, tranqui Tranqui, lo voy a hacer no por ustedes Ah Ah Claro Más te va Claro, no por ustedes lo voy a hacer porque es así Sí Y además esto que dijo la oyente es verdad Como que nos das una esperanza de volver a confiar en los hombres No, no, para, tampoco Sí, ponete ese rótulo, bancátelo y bancate el peso en esa espalda Como decir, bueno, existen todavía personas que eligen amar Que eligen pasarla bien y sumar Porque cuando uno está en pareja, de eso se trata Ir a la par, sumar Las voy a mantener al tanto, chicos No, no, y de verdad, por lo menos no puedo estar más feliz Yo, como, estoy muy, muy contento, de verdad Sí, estamos muy felices ¿Hay más audios? Un montón, está flotado Ok Ok Es nuestro cumpleaños Nico, ¿quién te acabas de decir que se enamoró como nunca pensó que se iba a enamorar en su vida? Estoy muerta Aparte parece que habla del más allá Sí, 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 sí A ver, otro Hola, loquitos Buen día Ay, qué feliz que soy Que Okiamin es real Yo hace seis meses que lo vengo percibiendo Y no puedo creer que es real Nos amos, sean felices ¿Qué pasará con la cuenta Okiamin? ¿No? Con esto ¿Qué pasará? Deberíamos llamarla Yo creo que deberíamos conseguir llamarla Sí Ella es una verdadera manifestadora Ahora seguimos La cuenta, para el que no sabe, le contamos una cuenta que se llama Okiamin Pero que arrancó esto hace mil años O sea, mucho antes Tiene videos guardados nuestros del Bailando O sea Tiene historias nuestras, viejísimas Claro Y no paraban de aparecer y le va muy bien al Instagram Es oficial, ¿no? Sí, para, porque yo en un momento con ella hablé porque la invité al uno de los Rex Entonces, debo, debo tener algo, pará, ¿eh? Debe estar, debe estar en un brote Pone otro audio, si querés Eh, ah, sí No, lo que quiero es contar es Sí, sí, vale Ponga algunas personas del uso que se han separado y quieren saber si ahora que vos te pusiste en pareja Ellos van a volver con sus ex Chicos, eso es todo, eso es todo falacia Eso no existe Cambia la era No, no, a mí no me miren, yo no quiero volver con nadie A mí no me rompan las pelotas Y además no voy a hablar en este 2024 de eso Te puso el tema de Aspi, es terrible ¿Qué me pusiste, Gaspar? No, nada, se me escapó Ay, no me parece, la verdad burlarte Se me escapó, se me escapó Con el corazón roto como lo tengo ¿Qué? No, no, no es justo, no es justo A ver, ¿otro? Hola, estoy llorando No ¿Por qué me lo puedo creer? Por favor, Dios O sea, no Esperaba esta confirmación Y aparte, la declaración de amor de Nicolás fue Chao Todo lo que en Florencia se merece No Quiero que sepan que Irité y salté Más Que cuando ganamos el mundial Yo lo que mi vecina de abajo Le voy a haber agarrado un infarto De lo que yo salté por toda la casa Estoy Impactada Emocionada Al borde de las lágrimas Se puede volver a confiar en los varones Bueno, muchas gracias Gracias Qué lindo Qué locura estar escuchando estos audios No me imaginé esta situación Y hay 92.000 personas en YouTube ¿Cuánto? 92.000 Ay, la puta madre Siento que es una conferencia ¿Entendés? Sí Otra pregunta 92.000 personas en vivo Ay, me muero A ver otro El país está de fiesta Vamos al obelisco A festejar este triunfo Amigos Los amo Les deseo lo mejor Lo mejor Estoy muy feliz Lo único que voy a decir Me alegraron el año Muchas gracias Pilar Enrich Le vemos la misma representante Y no sabía nada No te puedo creer Dice, estoy como boba Mirando el programa en vivo Sin dejar de sonreír Me encanta No No me faltan las acciones Ahora Sí, sí No No me faltan A pagar A la Pili Se cedió Está como bueno Pili Sabemos Sabemos que hay que hablar de la casa Pili Se había alquilar una casa El fin de semana Olvidate Se había alquilar En un country Para verano Pili Se está buscando mudarse Se está mudando a otro lado Ay, chico de puso Che, llega mensaje de Lucho Que están proponiendo Que sea feriado Okiamin A partir de ahora Para siempre El uso del día de hoy 2 de enero Me viene muy bien eso Me viene muy bien Y se arranca un 3 Me gusta Me gusta que se arranque un 3 ¿Cómo son? Que de todo le buscan a nadie Para laburar menos Loco, loco, eh Resto y para esa Que cosa de loco Pensá que todo lo que falla hoy Ya no pasa nunca más Porque hay un feriado En medio santo Chicos, perdón Los trending topics del momento Número 1 Okiamin Sí Me encanta Número 2 Nadie dice nada Qué delirio ¿Qué pone la gente en Okiamin? No sé Ahora voy a entrar ¿Momi qué? Es Tete también ¿Momi también es Tete? Siempre soy Tete, mi amor Bien, bien, bien Momi Bien, bien Momi Eh, a ver otro A ver otro Ay, amigo Que a mí me es real No paro de llorar Pero la gente llora De verdad Estoy temblando Hace media hora No No puedo creer ¿Cómo? Estamos todos locos Que locura Que locura A ver uno más Nací por mi madre Y moriré por Kiamin Que lloran Son unos hijos de Kiamin Puta No puedo creer A un tío que a mí, loco Bueno, muchas Che, gracias por tanta linda Por tanta linda energía Y tanto lindo mensaje Y tanto cariño Sí Viste uno también Leesos comentar Esto termina mal Esto termina mal Sí, sí, sí Esperemos que no Esperemos que no Sí Pero es verdad, verdad Es lo que Como no sé Siento como que llega La energía linda también Sí, sí Hay mucha gente No sé Estoy más tranquilo De verdad Yo creo No buena onda Y es lindo Y eso Y bueno También somos dos personas No sé si decir cagadas de miedo Pero también viviendo esto Sí, sí Con miedo Con miedo No, no Con miedo Como súper nuevo también para nosotros Porque repito No es que te conozco hace poco Hace cinco años Laburamos Y en proyectos que demandan Un montón de tiempo Entonces de repente Compartir Y compartir desde otro lugar Y estar en tiempo de ocio Y que me hables del laburo Es distinto Así que eso No, pero sí De verdad De verdad O sea Tenemos miedo Por estar así ¿Viste? Y el miedo Cuando uno se enamora Como que bueno Entregás el corazón Así se lo das al otro Es como que decís Bueno, ya está O sea Porque si te haces el boludo Y no te haces Es como bueno Hay algo que ya Explotó Y que pasa Y que los dos Lo sentimos Entonces es Como que No sé Siento que no hay posibilidad De no hacerse cargo Sí Cuando pasa algo así Sí Re cagados Pero no tuvimos A hacer cargo Obvio No quedó otra Así que bueno Re cagados A ver una más Dios, patria y familia Dios, patria y familia No, no, no Te juro que no lo puedo creer La puta madre Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy la pareja Más hermosa Del mundo Bueno, gracias 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 No sé cómo reaccionar A los audios Aparte Yo como que estoy No, es como No, no sé Es como el momento incómodo Es como una No, y aparte Todo el mundo Cuando estaba en las felicitaciones Era como que parecía Que no sé Entendés Sí, sí Otra hermosa Y sé como en los casamientos Cuando estás esperando Que saquen A bailar el vals Y tenés como ese momento incómodo De voy Y saco ahora Como que ustedes Están ahí esperando Sí, sí, sí No, y se viralizó Por la foto con mi abuela Con mi abuela Rosa En el cumpleaños Hicieron un primer plano De los piecitos Ese primer plano Me destruyó Es genial Qué gracioso A ver, otro Hola Estoy muy feliz Chicos Yo lloré un montón Los amo Los amo Les deseo Lo mejor del mundo Y aguante el amor heterosexual Tonto Tonto que amén Mirá donde terminé ¿No es cierto? Con unos shortcitos ahí de boca Inesperado Che, bueno Está Lucra ¿No? Por acá Está Lucra Debe estar tan sorpresa Como todos ustedes Lucra Y me imagino que estará Sí Che, igual Antes que tenga Lucra Tenemos termo Mate y yerba Salus Aquí en la mesa ¿Ves lo que tenemos? En mesa de producción Y aquí en la mesa nuestra Bienvenido Bienvenida La gente de Salus Entonces Que a partir de ahora Va a ser la yerba Que nos acompaña Durante todo el verano Che, así que Le damos la bienvenida Y vamos a estar Durante todo el verano Estoy tomando mate ahora Estás tomando mate Así que tomamos Salus Así que voy a tomar Salus Vas a empezar a cambiar Un montón Mirá que estás tomando mate No, no Estás tomando mate Recién en el churrito La mañana Contamos una situación Que se dio yendo A Villa Gesa Donde están parando Los papás de Flor En la ruta A mate Así Y charlando Y dijimos ¿Qué pasó de nosotros? No, Carlito no estaba Pero estoy tomando mate Estoy tomando mate En breve arrancamos a meditar Bueno Se viene la yoga La meditación Todo lo esotérico Vas a tener un gato Perfecto No sé Se tienen que conocer Carlos y Budín Sí No sé qué puede pasar ahí Che, gracias Salus Le damos la bienvenida Entonces Es oficial A nuestro mate Para todo el verano Salus es la nueva Yerba de sabor Amable Que te invita A ser amable Con los demás Con un perfil De sabor único Salus No es ni dulce Ni amarga Es equilibrada Para que puedas Disfrutar de mates Naturalmente más ricos Salus Ser amable Tiene buen sabor Me encanta Que sea un mate Amable Para uno nuevo Dentro del mundo Matienzo Como soy yo Así que Espectacular Lo tenemos al amigo Lucra ¿Qué hacemos? Ordenamos Se viene Lucra Hablamos Tenemos la sección Hola perdida con él Exacto Y un cierre Y cantando Filomos Fiesta Celebración Del amor Amigos míos La cantidad de gente Que hay Dame la cámara De afuera Mirá la cantidad De gente Que se acercó Acá A María del Mar No y hay mucho más acá Se pueden ir para allá Todos A ver si salen en cámara Se pueden ir para allá Ahora igual no hay sol ¿No? No se nubló Se nubló Por eso Váyanse todos para allá Todos para allá Todos para allá Así mostramos Hacen una banda No hay mucha gente Che La cantidad de gente Que hay hoy Muchísima gente Hubo un momento Que la gente Se acercó tanto Para ver el beso Que está la cámara Toda tirada Todos para allá Todos para allá Vamos 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 Pasen para allá Pasen para allá Che terrible Que se vengan acá Desde las 8 de la mañana Que se vinieron muchos A mirar el programa De un churrito a la mañana Somos 95.000 En vivo en este momento Una locura No perdón 100.000 somos Porque hay 5.000 en Twitch 95 en YouTube Y 5 en Twitch 100.000 en vivo En este momento Así que bueno Viste que todavía La gente quiere creer En el amor Y en las cosas lindas Y de verdad Que a mí un poco Yo que estoy bastante Descreída Nada Me gusta Me gusta saber Que le suceden Cosas lindas A personas lindas Gracias Muchas gracias Te amamos Milagracias Me lo vienen diciendo Y yo diciendo No chicos Esto es show ¿Quién te está puteando? Todos mis amigos No sé Me acaba de mandar Un mensaje a Tinelli Como un cumpleaños Y es que para Igualmente Tinelli fue una gran excusa O sea Tinelli es como Un gran padrino De este vínculo De alguna manera Yo soy el madrino de Tinelli Y yo soy la madrina Le agradezco Feliz año Nico querido Me hace muy feliz Que estés así Que lo hayas blanqueado Son dos hermosas personas Y juntas Aún más lindas ¿Qué es esto? Que nos manda un mensaje a Tinelli No, no Si le contabas a la flor De los 12 años Que Marcelo Tinelli Le iba a mandar un mensaje Felicitándola Estoy por grabar El programa de hoy Te adoro como siempre Y siempre quiero Bueno, muchas gracias Marcelo Gracias Maite Peñaroni Me escribe Necesito saber Si los no nos sabían Hace mucho ¿Y qué opinan? Bueno Maite No, los no nos No sabían los no nos Esto es una conferencia De precios Sí, sí, sí No, los no Los no nos saben A ver Y ya se Ya Sí, ya se imagina Ya hubo Solo mi mamá Lo sabía en un momento Sí Muy, muy, muy leve Y por ahí mi mamá Se le escapó A mi mamá no se lo conté Hasta último momento Último momento Por decirte que le caiga La ficha en año nuevo Porque si no Sí Se pone hede Ale Benevento Amo la noticia Feliz año Gracias Ale Benevento Luli Luli no Pili de Luzu Me escribe Me encanta Luli Salazar Morí con esa declaración Dice Pili La tía me escribió La tía de Luzu La noticia Al fin Besos enormes a los dos Mándáselos Perfecto, gracias Santi Moncayo Desde Alemania También nos felicita Iván cayendo mensajes Momento de saludos Claro Tu mamá Pulpo también Todo familiar Nora Poggio dijo Guau Me hicieron llorar Son lo más Un vínculo para disfrutar Con todo Me encanta la pareja La Nora Poggio Muchas gracias Nora querida Qué loco esto Gracias Nora querida Estamos diciendo Clavia Tabain No, no ¿Cómo era El que salía El pibe que salía Rutumensico ¿Cómo era el que Ricky Menudencia Ricky Menudencia También se hizo presente Nos felicito por el vínculo Los Carpentieri Los Carpentieri Todo muy, muy, muy familiar Llegó Lucra Bienvenido Que explotó la gente Ay, los fresquitos Como me gusta el verano ¿Viste? ¡Oh! ¿Cómo bien? Señores, señores El amigo Lucra ¡Sí! No me dice nada Qué servicio Claro Yo no sabía Porque ahí está toda la gente ¿Viste? Entonces no sabía Si hacerme como el invisible Hasta que entraba acá Y después decía Hola amigo Oh Bueno O pasar así Pasé así ¿Viste? Claro Hermoso, hermoso Sí, gracias por estar acá Por favor Gracias a usted Por invitarme Qué lindo que es este lugar Estamos en un momento Particular Porque vamos a blanquear Lo vi, lo vi A mí eso estaba en Twitter Así También me habló Y dice ¿Cómo? Así que sí O eso estoy informado Buenísimo Hermoso Mira, todos emparejan la mesa ¿Vos también? No No, no, mami No, mami No, no 15 minutos Que querías estar así A milla No, pero ahora ya me dieron ganas Te trajiste la bucanera Con el taco Aguja ¿Para qué, amiga? ¿Para salir qué? ¿En pareja por acá? No ¿Quién te dice que por ahí Termino el verano en pareja? Eh ¿Qué pasa cuando te ponés abajo de la mesa? Tipo, a la 00 cuando te ponés abajo de la mesa Es porque Porque conseguí ¿Lo hiciste? No, me paré arriba del banco No, no, todo lo contrario hiciste, mami Todo lo contrario Sí, primo, obvio Yo lo festejé ahí en Mendoza Mis amigos Guille Ahí ¿Te fuiste con tu novia a Mendoza? Sí, sí, me traje ahí a mi embajada de Córdoba Y a Guille ¿Te fuiste con toda la banda? Sí, obvio, obvio Hermoso ¿Lo pasamos? Muy lindo No, mucho Fernet No, no, el Fernet, eh Olvídate Sí, sí Olvídate Qué bien Che, y ahora el verano, qué onda ¿Vas a estar dando vueltas por acá? Yo ahora Hoy recién me estoy recuperando del primero de enero Así que Sí, vamos a estar Vamos a estar por acá, por Mardel De hecho, creo que esta tarde cantamos, ¿o no? ¿Esta tarde dónde cantan? ¿Esta tarde? En Sansara Sí A la tarde y a la noche Así que sí Si está en el pedo, muchachos Estamos invitados, eh Ojo, eh, te digo, no está mal Che, qué furor fue la sección o la perdida Guacho Yo estoy feliz Toda la gente, pero todo el mundo me hablaba de eso Yo habré visto ese video fácil diez veces Tremendo O sea, lo vi diez veces y dura como cuatro minutos O sea, cuarenta minutos de mi vida Lo usé Los invertí en ver ese video Es buenísimo Fue tremendo Se viralizó mal Qué cool este Juancito igual No, tremendo Para ella, bravísima ¿Cómo es que se llama? Manucha Manuela Manuela, nada Manucha para los amigos Sí, tienen casi como un club de fans Terrible Terrible, terrible Muy rapa Y hoy vuelve Recordemos para algún desprevenido Se vino una canción que sale cuando mañana Sale el 4 de enero Hola perdida La semana pasada logramos un desbloqueo Claro Un desbloqueo Yo siento que hoy podemos ir por más Sí Hoy es un día que el amor se contagia Ya calorcito, viste Es como que un amorcito de verano también ¿Por qué no? Por ahí hoy con esto que contamos podemos desprender como... Sí Claro Te dan ganas de estar en esas De prestarte a estar en esas otra vez Sí, totalmente Así que tenemos un montón de gente que mandó para decir Che, yo quiero llamar en vivo Yo quiero llamar en vivo Quiero ser la próxima Manuela Quiero ser el próximo Juan Espero que salga mejor que eso Claro, que no sean el próximo Juan y Manuela Que sean más Totalmente Aparte el luxo quedó a Marija Quería ser más Quería ser muchos ¿Querías llamar más de uno? Pero yo estaba tipo por empezar a ser vivo Vivo de mi Instagram La pasé hermoso Es que va bien Che, y la pareja seleccionada La pareja no La persona seleccionada de hoy Ya lo tenemos acá Es ella, ¿no? Que mandó este mensaje Ahí te puse un resumen un poco de la historia Claro Ella llamó, ella tiene 26 años Esa, ¿pero se llama esa? No, no, ahí digo el nombre Ah, ok Se llama Camila Ok Se llama Camila la persona que quiere llamar hoy Es una chica que va a llamar a un chabón Son ex chongos Salieron hace 8 meses Pero no llegaron a nada Porque él se enamoró Pero era muy banana para ella Perdón Ah Ella Decía que él era muy banana Claro O sea, la pasaba muy bien y todo Pero aparentemente Ella no Él quería como Formalizar un poco Ella no Porque él era bastante pelotudo Ah, pelotudo Como medio banana, medio así Se hacía el langa Le gustó el show Ah, pero para que la no llegue a esta parte Pero Ella solo se lo quiere coger Porque cogían muy bien Es uno la perdida de sexo veranino Ah De sexo veranino Está bien Pero vos con otras personas Pero nadie fue mejor que él En la cama Parece Entonces quiere volver a jugar Tiene nervios igualmente Tener altas expectativas Viste que vas con altas expectativas Llamás a ese perdido Y de repente Ojo con eso En la actualidad Algo se pudo haber perdido Pero bueno No sé Ojo con eso Porque cuando las expectativas Están muy altas Y volvés ¿Tenés algo para contar, Mami? No, nada Me preguntaba Y volvés Puedes fallar Ok Porque ya no sos Esa misma persona del pasado Entonces Bien, bueno Vamos a decírselo a esta persona Se llama Camila La chica 26 años tiene Estuvo a punto de ponerse con el chabón El flaco parece que a ella Le parecía muy banana Medio ganso Pero Ya también Y la mina quiere volver a tener un partido Me parece una muy buena razón Para que Para que se presente Se peguen un llamadito Totalmente ¿Podemos hablar con ella, Valen? Ya la llamamos Perfecto Vamos a hablar con ella Pero vamos a hacer lo mismo que la otra vez Hablamos con ella Que nos cuente un poco más de la historia Y después lo llamamos a él Y vemos Qué sucede De 10 Un minuto Te digo Empieza el nerviosismo de vuelta Porque esto es Como me gusta esta sección Quiero que salga bien, chicos Hoy tiene que haber un match Tenemos que arrancar el 20, 24 Sí Sí, 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 sí Está todo explotado, chicos Somos 98.000 en YouTube Tremendo Y 5.000 en Twitch Guasada Boludo, es una locura Tremendo Gracias a todo lo que está el otro día Suscríbanse Si están ahí de otro lado Bueno, ahí la estamos llamando Qué bueno que se me secaron las abriolas Abajo de las tetas Se te secó Se te secó Un buen momento Un buen timing Este ¿Qué se te cayó el abanico? Sí Bien, avísame, Valen Quiero que salga a ver ¿Ya tenemos? ¿Hola? ¿Hola, Cami? Hola, ¿cómo están? Hola, Cami ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Qué bueno Bueno, nada ¿De dónde se está a mí? Yo soy de Martínez De Martínez, perfecto 26 años ¿A qué te dedicas? Estoy en una empresa de marketing Sí, empresa de marketing Estamos acá con Lucra Con Flor Con Mami Buenas tardes Buenos días Hola Buen día Che, ¿nos querés contar un poquito más De esta historia que mandaste? Sí, o sea Más que nada yo Me lo quiero coger de nuevo No es que quiero como Volver en serio Sí La verdad nunca fue nada serio igual Y te quería corregir Salimos 8 meses Pero salimos en 2021 Ah, no hace 8 meses O sea, un montón de tiempo Che, era realmente muy buen sexo Han pasado 2, 3 años Y sin embargo Sigue ahí vigente El deseo Sí, o sea Estuve con otros chabones Pero la verdad que Nada, volví a hacer lo mismo ¿Te puedo preguntar Qué tiene de diferente él? ¿O en qué se destaca tanto? ¿O tiene un vergón directamente y ya? O sea Sí Sí A lo que decís Sí Y aparte Muy buen sexo oral Ah, mirá Ah, clave Perfecto Como el pulpo Clave Acá el pulpo es el embajador de eso Del sexo oral Che, y volviste a estar con otras personas Si no No pudiste encontrar Un sexo similar Claro, no Nada, volvió a hacer lo mismo Él me lo dijo aparte Él me dijo No vas a estar con otro chabón Que te coja mejor que yo No Eso dijo antes de retirarse ¿El chabón te dijo eso? No, él es un pelotudo Si te dijo eso Cuando Sí, es que Parte de por qué Nunca estuvimos en serio Es porque Como dije Era medio banana Era medio soberbio Claro O sea, justo Justo tenía razón en eso Pero bueno Era como muy así Soberbio, tincho ¿Y cómo fue la última vez Que se vieron? O sea, dijeron No nos vemos más ¿Cómo fue esa ruptura? Entre comillas O sea, fue como Él supuestamente No quería nada serio Con nadie Y después un día Agarró y me dijo Que quería especializar Conmigo Y yo la verdad Que no estaba Para esa A mí me gustaba Tipo Solamente coger con él Y él como que quería Oficializar Y yo le dije Mira, no estoy para esa Banco, banco Ok, ok ¿Y qué cosa será? Medio boludo Medio soberbio Y la verdad Más que nada Pincho Muy pincho mal No sé La verdad Más que nada eso La frase que le dijo A ella Es bien de Claro, sí Claro Claro Con eso Es muy explicativo Igualmente Hay algo en lo que lo banco Por lo menos Era buenísimo ¿Me entendés? No te mintió Y deja que desear Ahí sí Ya es un boludo Al cubo Che ¿Y sabés algo De su vida ahora En la actualidad? ¿Sabemos que está soltero? No, o sea El otro día Me lo puse En año nuevo O sea Fue una fiesta Me lo puse ahí Que estaba con una chica Entonces nada Me acerqué Después igual Por una amiga en común Nada Me contó que no es la novia Así que dije Bueno Es mi chance Di la historia Dije Me propongo Para pisar en la llamada Para mí Para mí el buen sexo Tiene que ver Cuanto más conoces a la persona Y más confianza generas Con esa persona Empieza a crecer El vínculo del buen sexo Es raro Que en una primera cita Alguien te vuele La cabeza sexualmente Ok ¿Se fue? ¿Estás ahí? No, Cami Se ofendió Mami La cagaste Mami La espantaste Toda Mami Perdón Bueno Ahí va Che Que tremendo Que Flaco Le dijo Nunca nadie Te va a coger Como yo Pasaron tres años Pasaron tres años Y ella sigue esperando Es tipo un visionario Igual Sí ¿La vio? No, no, no Te digo Y muy confiado Claro Claro Muy confiado Ahora igual Quiero escucharlo a él Porque cuando hablemos con él A ver si es un tipo soberbio Así No, te digo Me va a pegarle un llamado No, no 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 No Tenemos el número de él Tenemos el número Perdón Se cortó Ahí está, ahí está Perdón Che, escúchame El tema es ¿Por qué recurriste a nosotros Para llamarlo Y no le mandas un mensaje Vos derecho Sí, porque yo la verdad Que creo que no me da mucho la cara Para volver a hablarle Yo creo que le rompí el corazón Ah, vamos a hablar con un tipo Ah, no te importa nada Claro Vamos a hablar No, y aparte yo sé que Yo sé que a él le encanta el programa Y aparte le encanta el show Entonces, bueno Ok Entonces vamos a hablar con un tipo Que le rompiste el corazón Claro, para entender Tirame tres, cuatro datos de él Como para ahora cuando lo llamemos Viste, para entrarle con la buena Bueno, él trabaja Él vive con los papás En Devoto Sí Trabaja para ellos En una empresa de construcciones Bien Y nada Sale mucho de joda Puro boliche Bien, bien Jodón, jodón Bueno, vamos a hacer una cosa Vos te vas a quedar en línea Nosotros lo vamos a llamar Vamos a intentar entrarle Por algún lado Y en ese momento Vamos a ver Después te vas a cruzar vos con él Y le vas a proponer ¿Cuál le va a ser tu propuesta Para entender? Y la verdad Yo solamente quiero coger Yo no quiero nada más que eso Ok, querés volver a coger Me encanta Me encanta Yo lo voy a abordar de alguna forma Como viste Como la otra vez Como che Primero conozcámoslo un poco Quiero ver Quiero jugarlo Estoy un poco nerviosa Para siguiente Ponele ¿No estarías dispuesta a tener un vínculo Más allá del sexo con él? Es que no Somos personas muy diferentes No sé Ponele Nuestro vínculo era más que nada Ir a bailar Y a mí no me gusta ir a bailar Era ir a bailar Volver a la casa y coger Y a mí no me gusta ir a bailar Esto es más de ranchar con amigos En mi experiencia te puedo decir Que podrías marchar tranquilamente Con alguien que sea distinto a vos Pero no Perdón, perdón, perdón Perdón Démosle el chagüire que pasaron dos años Capaz El flaco cambió Maduro ¿Ustedes tienen la misma edad de ambos? No, yo tengo 26 y él tiene 29 Ok Bueno, los 29 es una edad de mucho cambio Yo te cuento porque estoy en esa hora, reina Perdón, perdón Entonces, en una vez has cambiado ¿Qué? Por un momento tiraste como Bueno, dale Vemos si cambió Pero es verdad Ok, ok, ok Y somos distintos La verdad, nadie entiende porque estamos juntos Por momentos nosotros tampoco Pero en esta estamos Es verdad Bien, vamos a llamarlo al amigo ¿Cómo se llama? Él se llama Adrián Me pasó ya el contacto Adrián Lo vamos a llamar Y bueno Como el papá de Flor ¿Qué va a pasar? Bien Adrián ¿Cómo está la familia? Ay, a ver Espero que salga bien esto Hoy tiene que salir bien Sí, sí Igual hoy ya no es tanto amor Es garche El problema es si el flaco quiere algo más importante Algo más Pero pará No podés decir quiero algo más importante o serio Con alguien que no ves hace dos años Sí, pero capaz el chabón ya le rompieron el corazón Quiero saber eso A ver, vamos Personal Bueno, bueno, bueno No se estará viendo Porque él dijo que mirá La musiquita Parece pulsaciones ¿Hola? Hola Hola, hola, hola Hola, Adrián Hola No, cállate No, cállate Ay, no puedo Hola, hola, hola Hola, Adrián ¿Hola, Adrián? Hola, sí ¿Quién habla? ¿Cómo andás, Adrián, querido? Escuchame Acá estamos Te habla Nico ¿Qué ato, Lucra? Flor Jamín Momi Estamos en vivo Nadie dice nada No, sí, sí Sí, brigo ¿Te perdí? No puedo creer ¿Nos mirás? Sí, los miro Pero recién salió un toque Sí, sí, sí Lo estaba viendo pero justo salí claro, te pertenías a perder un par de cosas y con flores están juntos si te lo perdiste si, eso si, vi el beso y todo ok, ok, ok que opinas? hermoso, me ponen muy contento gracias era bastante esperado me parece bueno, tal, claro, y si, si miraba el programa que andas haciendo loco a esta hora? y estaba trabajando estaba trabajando acá con mi viejo laburo perfecto, perfecto, de donde sos? de Devoto de Devoto, perfecto pensás, tenés una idea de por qué te estamos llamando en este momento? ahora, ahora creo que si pero al principio recién no entendía nada pero ahora creo que ya sé por donde va la mano claro, porque talucra, acá acá, si, primo y tenemos una propuesta para vos una que vas a hacer, cantar una canción? oh, como dice la canción un pedacito dice algo como hola perdida soy yo el ex amor de tu vida volví sería el ex garche de tu vida volví hay alguien que te quiere decir hola perdido parece acá vos tenés un ex amor de tu vida? así como dice el tema que va a sacar lucra pasado mañana? si, tengo tengo una persona hace un par de años que saliste exactamente pero pero no sé estuvimos distanciados claro hablabas hace mucho con esa persona? ¿por qué se distanciaron? nos distanciamos porque éramos medio distintos éramos medio distintos no íbamos para el mismo lado yo quería yo quería fortalecer la relación con ella y y bueno y se terminó así y me dejó de un día medio de un día para otro ah te dolió y se puede decir que sí un poco sí porque no soy una persona que confía mucho me cuesta confiar en la persona y y bueno y después como que me abrí mi corazón y bueno y me dejó viste ah che y qué cosas buenas tenía en esa pareja vamos a lo bueno y salíamos mucho salíamos mucho eso estaba bueno compartíamos íbamos a bailar íbamos a la brecha y sí 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 salíamos bastante pero bueno ella como que quería otras cosas y yo la verdad que en ese momento estaba y en ese momento también estaba estoy como tranquilo y conmigo viste claro ¿qué otras cosas quería ella? y ella yo quería yo quería yo quería yo quería una relación en ese momento y y ella como que me exigía otras cosas que yo no le podía dar viste a mí también me gusta salir me gusta disfrutar me gusta la noche viste entonces a mí también a mí también y entonces que asco gente música humo que feo que feo que feo ser una persona de bien y que asco sí sí así así que bueno fue un poco de eso no encontrarnos con esas cosas yo había tomado la decisión porque nunca había formalizado con alguien entonces tomé la decisión y como ella que se lo tomó como no sé si fue como muy apurado todo porque tuvimos como ocho meses viste y no sé los tiempos de cada persona son distintos viste y y bueno y así un día para otro me dejó y me la he cruzado un par de veces y la he saludado y ella como que me escribó hasta el saludo viste entonces no entendí mucho nada y eso como que me bueno mirá porque creo que estamos creo que estamos hablando de la misma persona yo me voy a callar la boca me voy a callar la boca y voy a dejar que entre en acción la persona que está del otro lado del teléfono yo me callo hola Adri no podés cómo vas a llamar al programa boludo y no encontré otra manera de contactarte me podías haber viste el otro día que nos vimos me podías haber dicho con otra mina sí bueno pero no tiene nada que ver bueno vos sabés me podés haber buscado si me viste me podés haber buscado eh te he buscado en su momento vos lo sabés que te he buscado dos o tres veces y y dejaste recolgado boludo igual me parece que no hacía no hacía falta llamar al programa bueno qué qué me querés proponer y yo la verdad que te quería proponer no una cita pero sí si querías vernos 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 no vos estás loca ahora no vos estás loca y porque yo ahora estoy en otra estoy en otra estoy en otra no sé es como que en un momento yo te busqué dos o tres veces vos lo sabés que te busqué dos o tres veces pero cómo me buscaste porque solo salir a boliche no es buscarme sí ya lo sé pero pero por lo menos me podías creo yo que no me no me tenías que haber negado el saludo no o sea cómo que te negó el saludo ah se metía sí sí me senté con otra sí sí eso capaz que no lo contó pero nos hemos cruzado dos o tres veces en este tiempo y yo la he saludado y me esquivó me esquivó hasta con la mirada no sé si estaba con otro tipo no sé cuál fue nunca lo entendí eso porque no está todo todas las veces tenía esa otra mina de la cintura bueno pero yo estoy soltero o no 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 es así bueno pará perdón que me meta él tiene un punto está soltero él quiso ponerse ahí y vos no quisiste no bueno pero en un momento también él no hacía ningún esfuerzo era solamente salte a boliches o suger cómo me voy a enganchar con un tipo que solamente me saca a bailar y me trae a la casa a ver perdón ¿qué era lo mejor que tenían Adrián con ella? y se puede decir si teníamos sexo bastante de sexo mucho sexo ah mucho mucho tipo promedio semanal va que lo diga a ella porque capaz quedo yo como muy soberbio si lo digo yo pero después 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 de tiempo bueno bueno no 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 está bien Adri pará no me quemen a mí tampoco Adri vos extrañás eso conmigo ya está pará vos querés que nos volvamos a encontrar claro esa es la propuesta cuál es la propuesta decísela clara a mí que nos juntemos a coger boludo no 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 sé si si vas así primero me parece que tendremos que ver un montón de otras cosas porque para volver a cometer los mismos errores no sé si tengo ganas yo en este momento de eso como que qué cosas querés ver y nada primero creo que tenemos que hablar y después vemos vemos el otro tema o sea yo quiero coger pero no es que solamente no es solamente quiero coger nada más boluda no es así amigo ella extraña tu pedazo no no si pero yo lo que pasa es que yo también estaba como comenzando otra relación por eso ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿cómo dijiste Adri? ¿qué? ¿qué? yo estaba como empezando otra relación me había propuesto en esto que como le decía de que me costaba confiar en alguien y después de este lapso tiempo dije bueno voy a confiar en otra persona y ahora justo ahora me venís a llamar que estoy como estaba como por empezar otra relación ¿entendés? bueno mirá si querés nos vamos a sentar a hablar lo que vos quieras venite en bolas estamos en casa perdón Adri vos no estás para un The Last Dance un petit nescle a mí puede ser puede ser puede ser un buen sexo se da entre dos entonces a vos te pregunto Adrián ¿el sexo con ella era bueno? hablamos hablamos todo lo que quieras hablar para Cami para Cami para estar sacada Adrián ¿el sexo con Cami era bueno? si era bueno teníamos cantidad de sexo que eso es lo que más llamaba la atención de nosotros dos creo que teníamos mucha piel ¿la cantidad era? ¿y cómo venía la cantidad? ¿un promedio? ¿y un promedio semanalmente? semanal y nosotros más o menos nos veíamos dos o tres veces a la semana y no sé eran seis, siete ocho eso no existe eso no existe para aclararlo que eso no existe aclarémoslo eso no existe eso no tiene sentido están mal están locos y está mal se van a enfermar le van a hacer mal eso no existe ¿cómo seis, siete? te juro que hasta hasta a mí me sorprendía o sea hasta a mí me sorprendía fue como va creo que no sé si a ella también pero era como algo medio único viste lo que teníamos por eso a mí también y ahora me sorprende que me llame al programa y me haga esta propuesta ¿entendés? Adri ¿volviste a tener eso con otra? no, no tuve eso con otra dijo que no ella es una zorra amigos ni con la actual no no ni con la actual eh me está metiendo en un quilombo no, no 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 te dejo responder yo boludo no debes estar escuchando cantate un tema Lurra cantate un tema cantate un tema Lurra ya no vuelvo a cantarle claro no, no, no escuché justo estaba no, no, no estaba disociado ¿qué pasó Camis? me pidió que cantes un tema para distraer para salir del momento un tema no, no, pero no sé si quiere que cante déjalo déjalo Cami ¿qué podemos hacer para la suerte? la tarotista ah, no es en el otro no, no es en el otro ¿qué hacemos? Cami Cami ¿estás ahí? Hacerle la pregunta y a ver qué dice ¿querés coger? qué bueno bueno, dale dale para perdida subió el examen de tu vida por ti para volver a ser perdida porque no sé no lo puedo creer yo lo puedo no sé no sé no sé boludo bueno, bien se nos dio ¿quién? te juro es una novela de Andrea del Boca bueno chicos no les vamos a pasar los números ya se tienen creo ustedes están bien manden una selfie una vez que suceda nos pueden mandar el título de esa juntada algo que ustedes quieran acotar respecto a la performance de ese día y nos lo hacen llegar ¿cuánto partido? no hace falta video, foto, nada de eso rompan el rey ah, bueno bueno, dale sí, sí, sí si a Cami no le molesta gracias por la buena onda maestro gracias a vos Cami también que bien, primo chao chicos gracias un beso gracias a ustedes chao chao chico salió en un momento el partido se puso medio difícil viste boludo él se hizo un rato el difícil y dijo ok ella es bicha ella es tremenda ella es tremenda ¿cómo le va a decir? estás cogiendo con la actual como cogías conmigo no le va a decir eso y no lo dejamos responder porque flaco claro y le ayudamos se prendía fuego Dios uy Dios cuántas cosas están pasando hoy bueno, amigos salió bien bien, estoy contento hermoso bueno ¿alguien sabe qué pasó con con mi primo Juancito y la prima Manucha? ahora voy a escribir a ver se desbloquearon a ver qué pasó sí se habían desbloqueado habíamos logrado eso claro ¿le dijimos a ella o a el de quién quieren saber la ella era más picante ella, ¿no? se deben escribir a ella y porque era ella la que tenía que a ver qué dice cada uno claro quiero ver la versión lo mejor Juan dice no, todo bien y vos paro dice no, es un pajero che, qué bien que salió esto boludo me encanta espectacular necesito ir al baño anda, momi anda che, 101.000 personas en YouTube a la mierda y 4.800 en Twitch más de 100.000 personas mirando este primer programa impresionante mañana Nachito llega para el churrito de la mañana a las 8 a las 10 volvemos al aire nosotros ya con equipo completo con cositas nuevas sí che, ¿vas a cantar, Luke? yo, mira yo ya me vine así tiene los sinier mira la gente quiere que cante afuera, Luke, Ra está para que cante un temita eh bueno, bueno explotó che, te digo público fuerte acá va a ver sí, sí vamos a hacer un corte vamos a hacer un corte tranqui, tranqui, tranqui cerramos el programa con todos pero antes les voy a decir algo amigos estamos muy metidos con Gran Hermano ayer miramos todos Gran Hermano se fue el paisa chicos, yo no puedo creer Connie tenía razón se fue con William yo vi a toda la gente complotada en Twitter que lo querían sacar porque primero lo amaron y después se enojaron mucho con el tema de que fue medio infiel quiso estar con otra de las chicas de la casa ¿qué onda? yo quiero saber qué dice la novia del paisa no sé saldrá hoy habrá que verlo hoy hoy va a hablar vos te metí con Gran Hermano Roca yo si quieres me actualiza me actualiza bastante siempre me manda me manda mensajes lo que está pasando tipo en cualquier programa perfecto me actualiza la prima espectacular lo importante es que solo con D.Go la plataforma de TV en vivo y streaming de Direct TV vas a poder ver gratis las 24 horas en vivo de la casa más famosa del país registrate gratis en directvla.com y descargate la aplicación D.Go para verlo además si sos cliente de Direct TV o si contratás un plan pago de D.Go vas a poder disfrutar la experiencia completa con 3 cámaras exclusivas programas especiales y mucho más gracias D.Go por estar presente en esta tercera temporada de Nadie Dice Nada en el verano este estamos preparando todo para el show en vivo de Lucra afuera para toda la gente tenemos la cámara afuera la tenemos porque mirá como está la gente preparada y expectante ah bu ah ahí está ahí está ahora sí está saliendo impresionante y no está toda la gente que está del otro lado Nico se pueden venir para el show a hacer acá si vamos a hacer kilómetros vale cruzarse venganse para acá todos para allá todos para allá que lindo que mañana distinta si hermoso muy distinta una mañana distinta si distinta distinta sabían que no importa si fuiste a la costa a la montaña o donde sea porque Mercado Libre llega estés donde estés a la mierda ay sí vos sos los perros los maricos es hermoso loco este verano conseguí todo lo que necesitas para disfrutar tus vacaciones en Mercado Libre con hasta 40% de descuento y hasta nuevo cuotas sin interés solo tenés que cambiarte el domicilio de entrega en la aplicación claro porque ya te llega a tu casa donde vivís cambiarlo donde estés de vacaciones y listo Mercado Libre llegamos estés donde estés comprá ahora y recibí en 24 cuotas amigos gracias a la gente de Mercado Libre por estar presente y por acompañarnos en este verano alguien nos trajo unos regalitos de ventiladores manuales que está usando Flor muy bonitos ay mira lo que es esta termo para Nico y Flor dice Berlin Arena Box para Nico y Flor allá empiezan a llegar mensajes y collabs y regalos collabs miren el primer chivo collabs chingos los ventiladorcitos de un parierman esto no es esto no es de Mercado Libre ahí está gracias Mercado Libre creo que es el abuso todos los días la usamos constantemente es buenísima bien dicho todo esto vamos a hacer un cortecito musical música para que Lucra pueda probar vas a cantar la morocha vas a cantar ya no vuelvas si quieren lo canto vas a cantar que quieran che boludo la última la vas a cargar la que hiciste con la tela M la de ah la de toque me bobe a esa me parece que no sé si la tengo no importa con lo que tenga va a estar bien señoras y señores para cerrar el primer programa en vivo acá desde Pinamar canta en vivo Lucra espero que la estén pasando muy bien y este tema va dedicado para todas las morochas de Pinamar y que lo están viendo por luces y dice algo como camisa transpirada de Elena mojada me puse los zapatos me pego una perfumada me voy a la bailanta a tomarme un as soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda y voy con los muchachos pero están medio lento yo en la cacería siempre enfocado atento hay una morocha sola se está moviendo quiere un cuartetazo que alguien saque a bailar a la morocha que se muere te gana no puede hacer todo el campeón quiero que juegue la banda que alguien saque a bailar a la morocha que se muere te gana no puede hacer todo el campeón quiero que juegue la banda dice a mi me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita esa quiere un cuartetazo violento y si pone en reggaetón que baje lento 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 pero siempre atento me gusta que te guste pero cero sentimientos mi amor yo soy así no quiero meter cuento pero si te digo que no te entro yo te y baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita yo soy el que sabe que tenés ganitas de que te saque a tirar unos pasos vamos a pasar me tomo un par de y saco saco a bailar a la morocha que se muere te gana no puede hacer todo el campeón quiero que juegue la banda y la última todo dice que alguien saque a bailar a la morocha que se muere te gana no puede hacer todo el campeón quiero que juegue la banda L.U.C.K. Fontana y dime lo renzo transmitiendo lo desde L.U.C.K. muchísimas gracias y hacemos uno más ya que estamos hacemos uno más y este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto dice miénteme miénteme otra vez una, dos o tres lástímame de vuelta que me acostumbre que haré como que te olvide como como que lo supere rompeme el corazón sin sentido y razón aunque sepas lo que sufre en mi habitación que haré como que no me dolió como que nunca pasó porque porque en realidad no sabes lo que duele darlo todo por alguien que no te quiere devuelve todo el tiempo que perdí el que con tanto amor te compartí porque no sabes lo mucho que yo quería que pasaran los años a la parrilla devuelve todo el tiempo que perdí el que con tanto amor te compartí sano de perdonarte perdí la vuelta y si sueñas conmigo pedime perdón ya no vuelvas no quiero lastimarme de vuelta de perdonarte perdí la vuelta y si sueñas conmigo pedime perdón no vuelvas no vuelvas no vuelvas no vuelvas y quiero que le digamos bien fuerte a esa perdida dice porque en realidad no sabes lo que duele darlo todo por alguien que no te quiere devuelve todo el tiempo que perdí el que con tanto amor te compartí porque no sabes lo mucho que yo quería que pasará los años a la parrilla devuelve todo el tiempo que perdí el que con tanto amor te compartí sano vuelvas no quiero lastimarme de vuelta de perdonarte perdí la vuelta y si sueñas conmigo pedime perdón ya no vuelvas no quiero lastimarme de vuelta de perdonarte perdí la vuelta y si sueñas conmigo pedime y vamos con la palma dice siénteme otra vez al igual que ayer y ni en tus sueños te perdonaré último dos ya no vuelvas no quiero lastimarme de vuelta de perdonarte perdí la vuelta y si sueñas conmigo pedime ya no vuelvas no quiero lastimarme de vuelta de perdonarte perdí la vuelta y si sueñas conmigo pedime perdón muchas gracias lucre amigo gracias 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 amigo nos vemos nos vemos la próxima semana vamos a seguir con hola perdida vamos a seguir con hola perdida estamos al aire estamos al aire gracias papá la rompiste toda gracias a vos que lindo y también en un día tan importante culado pasaron muchas cosas pasé el primer programa primo pasó de todo bien estás feliz yo estoy feliz muchas gracias tengo sed muy enferme está muy bien mirá la gente como es loca show en vivo para arrancar el verano no pudiste haber dicho arrancar mejor hermoso gracias nos vemos la próxima venís para hacer con la perdida de vuelta no ahora también solo me quiero perder pero ni un solo la perdida más gracias obvio gracias hermoso bien bueno terminando el programa que lindo terminase el programa que lindo que lindo por favor está lleno de gente es impresionante estamos todos prolijos pero acomodémonos tranquilos acomodémonos tranquilos fue un re lindo programa mal gracias por todos los mensajes que están mandando por todo lo que está por todo lo que está llegando está llegando el chico entre nosotros que pasen que vengan pasen pasen pero se andaba comentando en el chat de las 8 de la mañana manu que andaba haciendo como andan ahí va bienvenido pónganse por allá ahí tienen micrófonos bueno primer pase primer pase con los chicos entre nosotros no 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 si si está terrible una banda de gente no puedo creer tremendo tremendo ahí achiquense a 100 entre los 3 en el cuadrito ahí va perfecto felicitaciones gracias nosotros militamos siempre militamos yo me iba de los clips ahí charlando re tranquilos chusmeando ahí todas las teorías que teníamos y que ya no será el único programa perdón pero ya no será el único programa donde hay una pareja total te das cuenta como Mateo te sigue los pasos esto fue al revés esto fue al revés este primer pase de todo el mes que vamos a estar acá haciendo el pase 95 mil personas siguen vivo chicos una locura tremendo así que bueno hay que sostenerlo ahora si tenemos a manu llegando en este momento que le pasó a manu pinchó rueda el 31 a las 10 de la noche antes de ir a la cena con la familia acá en piramar aclaremos que venían todos en el auto de manu pincha rueda tuvo que dejar el auto ahí llegó ahí llegó literal con un buzo hace calor nene pero que le pasa gordo con buzo manu feliz año venite venite manu feliz año a toda la gente buenas bermudas manu me gusta hola amigo hola manu ah llegó recién 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 me bajé de taxi recién él llega a todos de que taxi te bajaste de taxi de la terminal ah te tomaste de un colectivo si o sea no no pude arreglar el auto no pude arreglar el auto se me pinchó el año nuevo era que barrio de veneno si y me vine en colectivo si pero ibas a venir conmigo iba a venir con Domi pero tenía que dejarla a mi gata mi hermana todo sin auto entonces como que no me daba el tiempo entonces le dije Domi y Domi vayan ok y yo voy en colectivo y yo es bien la verdad es poderoso pero vale imagino que todas cosas que van a contar en el programa obvio quédense loco contentos che de arrancar del verano muy contentos es algo que nos conocimos hace un año si con el mítico cafecito de Pinamar total y ahora virá un estudio de la cancha de la hora no re está tremendo todo y también gracias donde nos están dejando estamos muy contentos están cómodos en la casa super si re 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 yo no la vi todavía pero visto todavía es tremendo no me hablaron muy bien de la casa de ustedes porque hubo una confusión hay gente que pensó que estaba en esa casa y de repente no y fue como no no se encanta el tema es que tenemos dos departamentos hubo que dividirnos si pero lo hablaremos en el programa pase de la convivencia perdón y va a estar en la situación de va a haber una persona de las siete no más de siete somos diez una persona de las diez que va a tener que dormir en un sillón no no al final no al final no un poco sí un poco sí porque a un cuarto se le llamó el cuarto del amor el cuarto del sexo el cuarto del sexo no el amor en un cuarto donde todos van a poder a tener sexo el tema es que hay diez camas dos matrimoniales y nos tuvimos que dividir y un grupo decidió dejar un cuarto matrimonial para el cuarto del amor entonces hay que decir hay que decir que ya se estrenó el cuarto del amor para amar tu pelo que rápido eso se dice un programa me fui de boca perdón me fui de boca y no fuimos nosotros dijo el mundo perdón recordemos que para 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 vos escuchaste lo que dijimos o sea estamos a dos de enero ya se estrenó el cuarto y no es ninguno de ustedes que vive en la casa no 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 somos diez viviendo en la casa pero ayer son diez éramos nueve porque bueno no estaba e igualmente fuimos diez durmiendo en la casa veremos bien yo solo lo miro a Areca y digo eso es yo también yo también yo también hasta tarde hasta el vegano hasta el vegano hasta el vegano hasta Marti conviviendo somos Domi Martu Marti Flor productora Bian community manager Manu Gianni Nico y yo y Areca ok recordemos que el pase de entre nosotros y tarde de tertulia es un programa nuevo que nace y que es entre tertulia es la convivencia donde ahí se va a hablar de todos estos temas ok bueno hoy vamos a hablar muy bueno el programa de un churrito a la mañana te gustó si la verdad yo estaba real pedo en el bondi y me cae de risa viste era acompañado tranquilo si si totalmente me re acompañaron en el viaje una tensión mamita pero bueno muy bueno gracias el jueves después con vos momita de picante te quiero mamel picante te quiero tensión va a haber el día jueves con vos con la ex suegra simila y además quiero decirte una cosa porque vos no sabes como yo vine este verano no esta vino cargada si te lo confirmo a ver que pasa Jardini voy a que pasó que pasó Jardini no te hagas ser vivo corazón para todo pacífico todo pacífico más respeto te voy a hacer un cuestionario Manu el día jueves preparado y cuando yo preparo con antelación las cosas que no pasa nunca igual pasan cosas aprovechémoslo si pasa aprovechémoslo tenemos que estar todos porque no pasa nunca listo mami espero tu cuestionario sin ningún problema yo también voy a traer mi mate porque viste que le halagas los mates a todos los novios de tus hijas de todos a ver cuál te gusta más jueves 8 de la mañana jueves 8 de la mañana que arranque con toda esta temporada la verdad que es muy lindo y muy loco esto estar haciendo un pase después del año pasado la charla que tuvimos y todo lo que pasó y de que estemos juntos de hecho lo otro día me contaron eso de lo del 15 que es hermoso que se pusieron fecha 15 el verano pasado si ya era la primera semana teníamos vos habías dicho de tomar un café para hablar del programa faltaban 3 meses para que pase ese café entonces llegamos y el primer día dijimos che hasta cuánto tiempo le damos a Nico tiempo de que me venga a buscar para el café antes de mandarle un mensaje y pusimos fecha límite 14 de enero ellos se ponían fecha límite eran unas manijas los perseguimos por todos me parece re flasher y re lindo que esté pasando esto un año después que es poco y mucho a la vez pero que esté pasando esto que estemos haciendo un pase que haya 95 mil personas hay en vivo en este momento 95 mil casi 100 mil con Twitch así que bueno vamos a darlo todo hoy mucha gente que imagino va a conocer el programa también así que ahí ellos van a estar todo enero de lunes a viernes de una a tres tres y media con el otro programa después tarde de tertulia así que bienvenidos a todos los nuevos demos una oportunidad hacemos un programa más joven pero no nos unestimos un programa más joven estamos todos locos me arrepiento te veo en tu mejor momento regia gracias mate brillando para después que está transpirada que le decís eso no entiendo las aguriolas de transpiración que se me formaron ya lo siento el calor está bastante bien para el calor se cuidó bastante se mantuvo pudo ser peor vamos todavía vamos todavía vamos a romperla se quedan con entre nosotros que la van a romper toda gracias por bancar gracias por tanto cariño de verdad recibimos mucho mucho amor hoy y se lo agradecemos y aparte estamos acá hace 5 horas Floralite nosotros si mal es tempranito bien nos vemos mañana con Nachito y acá gracias se quedan con entre nosotros nos vemos gracias llegaste hasta acá dale like suscribite y el próximo video por donde acá el próximo video acá el próximo video y acá te suscribís o le das like hagan las dos cosas dale like no te cuesta nada que video de mierda habla bien